Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los seguidores de Brice Perú Virtual? Ya estamos en un nuevo en vivo a través de las redes sociales con la relación de nuevos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Claro que sí, todos los que han postulado a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, ya tenemos la relación de nuevos cachimbos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Y como siempre damos la bienvenida a nombre de la mejor academia del sur del país, academia pre-universitaria Brice Perú Virtual, preparación intensiva para las diferentes universidades del Perú. Brice. Ganó a todas. Último examen UNSA. Primero en el cómputo general de las tres áreas y primero en medicina. David Rondón, primero en medicina, Brice. Cuarto en medicina, Wilder La Huilla. Luego Gabriel Agüita, quinto en medicina, Brice. Chihuaharanaya, secto medicina, Brice. Renato Carvajal, ingresante de medicina y soy cien por ciento, Brice. Taira Nicol, Melina Carvajal, primer puesto en ingeniería de minas, cien por ciento, Brice. Primera enfermería, Rebeca Mispireta. Mi nombre es Sanitario, Sintari Casas, primer puesto en ingeniería industrial y soy cien por ciento, Brice. Primera educación, Carolina Monroy. Primera arquitectura, Ruth Mesa. Brice. Inicio de ciclo intensivo, UNSA Católica y Ceprunza Quintos. Inscríbete en nuestro Facebook Academia Brice. Y de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad en Santa Marta doscientos nueve frente a la comisaría. Muy bien, ya estamos en vivo y en directo entonces con la relación de nuevos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en todo caso a las diferentes facultades, a las tres áreas, obviamente en las cuales se ha desarrollado este examen de admisión. Muy bien, voy a pedir, por favor, que nuestros seguidores puedan compartir, puedan compartir la transmisión en vivo en más grupos de Facebook y por supuesto para toda la gente de Puno, la gente de Cusco, de los alrededores, y algunos jóvenes de Arequipa que también han postulado a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Saludos, saludos para todos y cada uno de ustedes. Una cantidad impresionante, más de diez mil postulantes que rindieron en su examen a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Un saludo reiterado entonces a nuestros amigos de Puno. De inmediato vamos con la relación de nuevos ingresantes, nuevos cachimbos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Ahí tenemos a continuación imágenes en vivo de lo que fue hoy el examen. Así más o menos se realizó el examen en la Universidad Nacional del Altiplano Puno y realmente están muy contentos, muy felices los nuevos cachimbos a dicha casa superior de estudios. Estoy compartiendo el en vivo en el mayor número de grupos de Facebook obviamente para poder tener un poquito más de cobertura y la llegada a nuestros amigos de la ciudad de Puno. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones a los nuevos cachimbos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. De inmediato vamos con la relación de nuevos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Muy contentos, muy emocionados, ya la relación de ingresantes la vamos a conocer. Arrancando con el área de o los ingresantes a ciencias contables, ¿no? Hay una cantidad impresionante, realmente hemos quedado sorprendidos por la cantidad impresionante de ingresantes a la carrera de ciencias contables, ¿no? Ok, hacemos el calentamiento, la calistenia de lo que va a ser el examen a la Universidad Nacional de San Agustín, por supuesto, lo que va a ser el examen a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya se viene, ¿no? Ya se viene, en todo caso, el siguiente domingo es el examen de lo que significa perfil vocacional y el siguiente domingo, sábado y domingo dieciséis y diecisiete ya vendría a ser pues el examen a la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no es cierto? Ok, vamos con el ranking de lo que significan los ingresantes a esta, en todo caso, a lo que significa los ingresantes a la, al área de sociales, ¿no? Pero ingresantes al área de sociales de la Universidad, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, un saludo muy especial, un saludo muy especial para toda la gente de la ciudad de Puno, obviamente, muchas felicitaciones a los nuevos cachimbos, ¿ah? Felicitaciones a los nuevos cachimbos y un saludo reiterado, por supuesto, a todos nuestros amigos de ingresantes, ¿no? Amigos ingresantes a la Universidad Nacional de el, 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 el altiplano. Bueno, ahí tenemos entonces la relación de cachimbos, relación de cachimbos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Muy bien, un saludo reiterado entonces para todos los nuevos cachimbos. Vamos con la carrera, la carrera de, a ver, ahí está, la carrera de ciencias contables, ingresantes a la carrera de ciencias contables, felicitamos, obviamente, a los nuevos cachimbos, a esta carrera de ciencias contables, donde hemos visto, pues, una cantidad impresionante, una cantidad impresionante de ingresantes y lo cual, obviamente, queremos enviarle un saludo a los nuevos cachimbos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Muy bien, ahí está entonces en pantalla, ya observamos los nuevos cachimbos, a nuevos cachimbos a la Universidad del Altiplano Puno. Muy bien, vamos a agrandar un poquito el tamaño. Listo, ahora sí, vamos entonces con los ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. A ver, vamos con la carrera de ciencias contables, ya lo indicamos, primer puesto, atención, el primer lugar, con un total de mil doscientos noventa puntos, Galvez, Ortega, Cristian Renzo, Galvez, Ortega, Cristian Renzo, mil doscientos noventa puntos. Segundo lugar, aquí nos son cinco, Hart Clinton, con mil doscientos diez puntos. Ingresa también a Crota Parque, Guter Edwins, mil ciento ochenta y dos puntos, Mamani Aliaga, Lucy Milagros, mil ciento ochenta puntos, Escárcena, Arnés, Alejandro Carlos, mil ciento setenta puntos, Ramos Choque, Zayda Maribel, mil ciento setenta puntos. Neira, Montesinos, Huildo, mil ciento sesenta y cuatro puntos, Flores Ruelas, Arelís, mil ciento sesenta, Mamani Fuentes, Grisel, Lidia, mil ciento sesenta puntos, Quispe, Parillo, Rocío, mil ciento sesenta puntos, Sanca, Quispe, Franklin, mil ciento cincuenta y dos puntos. Más ingresantes, así es contable, Mamani, Valdivia, Williams, alcanzó mil ciento cincuenta puntos, Flores, Quispe, Walter Edson, mil ciento cuarenta, Puma, Paruguayo, Cristian, Romario, mil ciento cuarenta, Pauca, Ingresó también, Pauca, Guasualdo, Cati, mil ciento treinta y cuatro, Guayhuacolca, Iván Víctor, mil ciento treinta, Mamani, Lujano, Júber, o Júber, Oscar, mil ciento treinta, Calcina, Calcina, Romario, mil ciento veinte, Romero, Quispe, Lisbeth, Vanessa, mil ciento catorce, Mamani, Chambilla, Karim Rocío, mil ciento diez. Ingresa también, Vilca, Ramírez, Luis Fernando, mil ciento diez, Apasa, Jalanoca, Rafael, Fran, mil ciento cuatro, Kakazaka, Laura, Alex, Jair, mil cien puntos, ¿no? Mil cien puntos. Ok, más ingresantes, Condori, Cama, John, Alex, mil cien puntos, Mamani, Valencia, Jenny, Pamela, mil cien, Quinta, Quispe, Edgar, Jamel, mil cien puntitos, eh, ingresa también Choque Mestas, Kevin, Ronaldo, mil noventa, eh, Flores, Mamani, Rosario, mil noventa, y Kisejara, Sneider, Fauche, mil noventa, Chura Díaz, Kenji, Abad, mil ochenta. Más ingresantes, treinta y dos, puesto número treinta y dos, Guarzaya, Laura, Marjorie, Nadia, Brigitte, mil ochenta, eh, Papatingo, Cala, Luis, Ángel, mil ochenta puntos, Cueva, Sonco, Héctor, Alexander, mil setenta y dos, eh, Huanca, Chaguara, ma, ma de mí, Carmen, mil setenta puntos, eh, Moncado, Chambilla, Marco Antonio, mil setenta, Quiroz, Zapata, Luis Fernando, mil setenta, Roque Llana, José Luis, mil setenta, Umiña, Quispe, Mijael, Josef, mil sesenta y seis, eh, eh, ingresa también Cahuina, Huacasi, Walter, mil sesenta, Rodríguez Fernández, eh, Miriam Rocío, mil sesenta, Valeriano, eh, Ancori, Yulir, Samuel, mil sesenta, ingresa también Fernández Coila, Michelle Alexandra, mil cincuenta. En el puesto número cuarenta y cuatro, ubicamos a Ramos, Choque, Delia Doris, mil cincuenta, Chaguara, Mamani, Giancarlo, Eddy, mil cuarenta, Flores Mestas, Leadi, Omaira, mil cuarenta, Gómez, Quijo, Erika, mil cuarenta, Mamani, Lima, Willy, Richard, mil cuarenta, Mamani, Oscalia, Glendi, Carol, mil cuarenta, Marón, Medina, Melanie, eh, alcanzó un puntaje de mil treinta y cuatro, Bedoya, Canaza, Jacqueline Daisy, mil treinta, Lupaca Ramos, Fran, Roger, mil treinta puntos, Pari, Condori, Verónica, mil treinta, Perca, eh, Chana, Fran, Junior, mil treinta, eh, ingresa también Puna, Catacora, Ronnie, Ever, con mil treinta puntos. En el puesto número cincuenta y seis, atención, Nuevo Cachimbo, Arpaz y Poma, Emi, mil veinte, Callata, Condori, Wilder, Anthony, mil veinte también, ah, Carcausto, Quispe, Miquel, Denilson, mil veinte, Encinas, Condori, Brigitte, Leslie, mil veinte, Flores Choque, David, Guillermo, alcanzó mil veinte puntos, eh, Iquia, Pasa, Ruelas, Neri, mil veinte, Jorge, Guanacuni, Sheyle, Yoshele, con mil veinte puntos, Suaña, Flores, Elian, Sandy, mil veinte, Juanca, Mamani, Fabricio, Francisco, mil diez, Mamani, Flores, eh, Juan Carlos, mil diez, Vilca Anco, Diana Liz, mil diez, Escárcena, Flores, Lisbeth, Patricia, mil puntitos, ahí está, empatados con mil puntitos en el puesto número sesenta y siete, también, Guaraya, Chambi, Ruth, Jacqueline, Cana, Cama, Flora, y Mamani, Yucra, Blanca, Rossi, cada uno tiene mil puntos, llegaron hasta el puesto número setenta. Más ingresantes a Ciencias Contables, atención, Aguilar, Ticona, Daisy, novecientos noventa puntos, Mamani, Ticona, Mariel, del Pilar, novecientos noventa, Pimentel, Sancedo, Brian, Leonardo, novecientos noventa, Quispe, Toledo, Alejandro Douglas, novecientos noventa, Quispe, Tuni, Marianela, novecientos noventa, Herrera, Villanueva, Franklin, Roosevelt, novecientos ochenta y ocho, Mamani, Mamani, Rosa Linda, novecientos ochenta, Panca, Quinta, Fernando, novecientos ochenta, Visa, Coyanqui, Jean-Pierre Santos, novecientos ochenta, Apasa, Pilco, Juan David, novecientos setenta, Cano, Choquehuay, Antuaned, Micaela, novecientos setenta, Capaquira, Sukazani, Yomar, Rafael, novecientos setenta, Larico, Condori, Marcos, Franklin, novecientos setenta, Limache, Huanca, Joseph Eduardo, novecientos setenta puntos. En el puesto número ochenta y cinco, ubicamos a Mamani Salas, Astrid, Dindira, novecientos setenta, Maita, Coakira, Eddie, Gonzalo, novecientos setenta, Pilco, Chambi, John, Uber, novecientos setenta, Zuna, Coila, Ozuni, Coila, Evelyn, Olenca, novecientos setenta, Cárdenas, Sanizo, Julio, Néstor, novecientos sesenta, Corimán, Yapari, Víctor, Gerardo, novecientos sesenta, Cruz, Kenta, Héctor, Felipe, novecientos sesenta, Escarce, Nacama, Pasa, Janet, Caterin, novecientos sesenta, Huarachi, Aguilar, Jennifer, Yajaira, novecientos sesenta, Mamani, Mamani, Frida, Estefani, novecientos sesenta, Maquera, Cotrado, Engelber, novecientos sesenta, ingresa también Monroy, Patana, Eddie, Américo, novecientos sesenta puntos, más ingresantes, tenemos a Ochoa, Caña, Patana, Nilsson, David, novecientos sesenta, Ramírez, Marca, Diego, Alexander, novecientos sesenta, Rodríguez, Bernado, o Bernedo, Marjorie, Xiomara, novecientos sesenta, Supo, Quiñones, Franklin, novecientos sesenta, Ticona, Cutipa, Milagros, Verónica, novecientos sesenta, Apasa, Quispe, Dalila, Margot, novecientos cincuenta, Calizay, Espinosa, Joseph, Fulver, novecientos cincuenta, Choque, Cahuana, Astrid, Fabiola, novecientos cincuenta, ingresa también Cruz, Apasa, Rosaluz, con novecientos cincuenta, Fernández, Coronado, Mac, Guiler, con novecientos cincuenta, Flores, Ramos, Ana Paola, novecientos cincuenta, Huan Calaki, Mamani, Karen, Sanalí, novecientos cincuenta, Lima, Vilca, Shirley, Maricielo, novecientos cincuenta, Mamani, Caui, Rocío, Belinda, novecientos cincuenta, ingresa Mamani, Llanos, David, novecientos cincuenta, Ninaraqui, Carrera, David, Noé, con novecientos cincuenta puntitos, Quispe, Marín, Carol, Yoane, novecientos cincuenta, Poma, Contreras, Sandra, Karina, novecientos cuarenta y ocho, Apasa, Huanca, Joseph, Aldair, nueve cuarenta y cuatro, Vilca, Condori, Max, Amir, Milco, novecientos cuarenta y cuatro, también ingresa Cruz, Mamani, Miguel Ángel, novecientos cuarenta, en el puesto número ciento dieciocho, puesto número ciento dieciocho, ubicamos a Mamani, Coapasa, Brian Eloy, novecientos cuarenta, Ramos, Medina, Edu, Arcadio, novecientos cuarenta, Subia, Valdés, María Fernanda, novecientos cuarenta, Tapara, Choquegonza, Williams, Víctor, novecientos cuarenta, Flores, Lupaca, Yami, Eder, novecientos treinta y ocho, Ramos, Cama, María Fernanda, nueve treinta y ocho, Toma, Chile, Henry, Luis, nueve treinta y dos, Anchapuri, Villalba, Gianmarco, Vian, Dimiro, novecientos treinta, Mamani, Chucky, Callata, Edith, Maribel, novecientos treinta, Maquera, Maquera, Huber, novecientos treinta, Quispe, Vilca, Mónica, Cintia, novecientos treinta, Vizcarra, González, Zulma, Jacqueline, novecientos treinta, Ayala, Ayala, Víctor, Yamil, novecientos veintiocho, Quispe, Flores, Álvaro, Rebundín, novecientos veintidós, Aguilar, Apasa, Richard, Roy, novecientos veinte, Barrantes, Barrantes, Verónica, novecientos veinte puntos. Muy bien, vamos con más ingresantes, más ingresantes en el puesto número ciento treinta y cuatro. ¿Qué tal cantidad de ingresantes asistencias contables? ¿Ah? Barrera, Oroche, Rosmeri, novecientos veinte, Juli, Candia, Yulisa, novecientos veinte, Mamani, Kispe, Kelly, Elizabeth, novecientos veinte, Nina, Tapia, Ruth, Erika, novecientos veinte, Rafael, Alba, Alex, Rolando, novecientos veinte, Sayuca, Zuka, Miguel, Gonzalo, novecientos veinte, Camachoque, Selena, Yajaira, novecientos diez, Cuarite, Paja, Luz, Lisset, novecientos diez, Farfán, Sosa, Cristian, Mario, novecientos diez, Palomares, Vilca, Adalesca, novecientos diez, Ponce, Apasa, Denis, Eduardo, novecientos diez, Quilla, Afaraya, Bill, Clinton, novecientos diez, Quispe, Quispe, Jefferson, Abraham, Wilson, o Winston, novecientos diez, Yucra, Mamani, Johnny, Ronaldo, novecientos diez, Nina, Canaza, María, Carolina, novecientos ocho, Acero, Guaraguara, Cristian, Joel, novecientos seis puntitos. Vamos con el puesto número ciento cincuenta, ingresantes a la Escuela Profesional de Ciencias Contables, ¿No? Ok, Condori, Calcina, Elfi, novecientos dos, Añamuro, Mamani, Alex Romario, novecientos, Chambi Torres, Víctor Armando, novecientos, Chucuya, Meneses, Weimar, Amidey, novecientos, Gómez Guaita, John Carlos, novecientos, Juan Capasa, Quispe, Diosi, Jaén, novecientos, Machaca, Pampa Malco, Mireya, Yarumi, novecientos, Mamani Pinto, Ruth, Karina, novecientos, Mamani Zúñiga, Jocelyn Fiorella, novecientos, puntitos, ingresa también Portal Alarcón, Jean Paul, novecientos, Sancho, Cama, Milagro Sumi, novecientos, Zapana, Callizaya, Eveli, Leila, novecientos, Condemaita, Chambilla, Paola, Cintia, novecientos, ochenta y seis, Guanasi, Pari, Silvia, novecientos, ochenta y seis, Caso Zúñiga, John Iván, ochocientos, noventa y cuatro, Choque Escalante, Alexander, ochocientos, noventa, en el puesto número ciento sesenta y seis, atención, más ingresantes a la Escuela de Ciencias Contables, González, Montesinos, Noemí Carina, ochocientos noventa, Laruta, Maita, Keynes, Cristian, ochocientos noventa, Lipa Álvarez, Rosbel, Gualdir, ochocientos noventa, Panca, Lujano, Jorge Luis, ochocientos noventa, Quispe, Maita, Flor Mari, ochocientos noventa, Mamani, Vázquez, Anthony Junior, ochocientos ochenta y seis, Quispe, Jiménez, Xiomar, Erich, ochocientos ochenta y dos, Apasa, Cali, Zaya, Daisy, ochocientos ochenta, Cabrera, Rodríguez, Giovanni, Raúl, ochocientos ochenta, Canasa, Chambi, Sheila, Karen, ochocientos ochenta, Kari, Condori, Lisbeth, Dionisia, ochocientos ochenta, Chambi, Maita, Denis, Ronnie, ochocientos ochenta, Aliasi, Charaja, Alex Miguel, ochocientos ochenta, Noah, Apasa, Michael Jackson, ochocientos ochenta, ¿cómo le han puesto Michael Jackson? Ok, Apasa, Apasa, Anthony, Pavel, con ochocientos ochenta, Zairitupa, Chuquiña, Kenji, ochocientos ochenta, ingresa también, Zucca, Pucca, Quispe, Ruth, Margot, ochocientos ochenta, Taipe, Guaricalo, Janet, Luz Delia, ochocientos ochenta, en el puesto ciento ochenta y cuatro, Vargas, Jaro, Susana, Tayli, ochocientos ochenta, y Vargas Velázquez, Cristian, Angelo, ochocientos ochenta, bien, ciento ochenta y cinco, son los nombres que aparecen en esta carrera profesional, en la primera carrera, o escuela profesional de ciencias contables, una cantidad impresionante la lista que estamos observando, relación de postulantes aptos, son los postulantes aptos en todo caso, ¿no es cierto? Ok, vamos rápidamente, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dirección General de Admisión, vamos con la siguiente carrera, siguiente escuela profesional, revisamos rápidamente, vamos a ver, acá dice examen general de admisión presencial dos mil uno, uno, Universidad Nacional del Altiplano, relación de postulantes aptos para la carrera de trabajo social, atención, saludamos entonces a los ingresantes, o los postulantes aptos, para la carrera de trabajo social, vamos con trabajo social, el primer lugar obtuvo el puntaje de mil doscientos cincuenta, nombre, Chucky, Mamani, Vargas, Renzo, Paúl, primer lugar, segundo puesto, Blanco, Parizaca, Selma, mil ciento cincuenta puntos, Guaita, Molina, Antolín, mil ciento treinta puntos, Mamani, Gutiérrez, Claudia, Vilma, mil cien, mil cien puntos, ingresa, o en todo caso, postulante apto, Guacho, Condori, Lucy, Reina, mil noventa puntos, Chambilia, Cartagena, Maricielo, mil setenta, León, Napasa, Daniel, mil cuarenta, Mamani, Carrillo, Jenny, Maribel, mil cuarenta, Monteros, Puraca, José, Yuber, mil treinta, Condori, Capa, Yasmín, Jessica, mil dieciocho, y en todo caso, postulante apto también, Aguilar, Cahuana, Maritza, mil diez, muy bien, en relación de postulantes aptos a la carrera de trabajo social, ¿no? Ok, vamos a ver, estamos en el puesto número once, trabajo social, puesto once, vamos a ver quién se encuentra en el puesto once en trabajo social, Aguilar, Cahuana, Maritza, mil cien, Garabito, Guayapa, Yamile, Dayana, mil, mil puntitos, González, Murga, Alex Tino también hizo mil empatados ahí, en el puesto número doce, postulantes aptos a trabajo social, Coronel, Paricagua, Sarit, Merli, novecientos noventa, Quispe, Cruz, Jimmy, Coelchlin, novecientos noventa, Cruz, Julie, Evelyn, novecientos ochenta, Quinto, Pérez, Catherine, Gracie, novecientos setenta, Quispe, Umpiri, María del Rosario, novecientos setenta, Santicala, Aicaya, Giovanna, novecientos setenta, Tipo, Ordóñez, Yaner, Roxana, novecientos setenta, Quispe, Amanca, Maribel, novecientos cuarenta y dos, también, en todo caso, postulante apto, Quispe, Ramos, Candy, Lisbeth, novecientos sesenta, ya lo dijimos, Tipo, Ordóñez, Yanet, Roxana, novecientos setenta, Quispe, Amanca, Maribel, novecientos cuarenta y dos, Ramos, Choque, Brigitte, Samantha, novecientos cuarenta, Tumbillo, Ponce, Aldo, Wilmer, novecientos cuarenta, Zúñiga, Benavente, William Ángel, novecientos cuarenta, Machaca, Valencia, Mariluz, novecientos treinta y dos, Jarata, Turpo, Silvia, Judith, novecientos treinta, en el puesto número veintiocho, a ver a quién encontramos en el puesto número veintiocho, Chaiña, Ticona, Rosmeri, novecientos veinte puntos, Gutiérrez, Condori, Rina, Magali, novecientos veinte, Flores, Mamani, Milton, Alejandro, novecientos diez, Gualpa, Quispe, Liz, Carelin, novecientos diez, Gómez, Iampasi, Inés, Juliana, novecientos dos, Maron, Ticona, Carmen, Flora, novecientos, Ticona, Mamani, Miled, Nayeli, novecientos puntitos, Aguilar, Samalloa, Max, Rieder, novecientos, ochocientos noventa, también postulante apta, Aguilar, Samalloa, o Apto, ¿no? Vendría a ser Max Rieder, con ochocientos noventa, Dejar Chani, Cintia, Flormina, novecientos, ochocientos noventa, Cáceres, Quispe, Lizet, ochocientos noventa, Quispe, Tito, Nayeli, ochocientos noventa, Ramírez, Mamani, Ángelo, Francisco, ochocientos noventa, Tito, Iberos, Dona, Daría, ochocientos ochenta y ocho, puros ochos, Cananza, Pilco, Gina, Jennifer, ochocientos ochenta, Hacho, Chura, Vanessa, Elba, ochocientos ochenta, Más postulantes aptos en trabajo social, rápidamente a través de Bryce Perú Virtual, a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Cananza, Pilco, Gina, Jennifer, lo dije, ochocientos ochenta, Hacho, Chura, Vanessa, Elba, ochocientos ochenta, Yucra, Zucapuca, Nelly, Ruth, ochocientos setenta y cuatro, Medina, Zúñiga, Lisset Lucero, ochocientos setenta, vamos con el puesto número cuarenta y cinco en trabajo social postulantes aptos, Onque, González, Jessica, ochocientos setenta, Pau, Carmachaca, Maricielo, ochocientos setenta, Gustín, Sálvarez, Melania, Catherine, ochocientos sesenta, Cruz, Yucra, Diana, Mercedes, ochocientos sesenta, Laura, Crispe, William, Freddy, ochocientos sesenta, Meloneira, Cristel Iris, ochocientos sesenta, Nina, Choque, Marleni, ochocientos sesenta, Ramos, Idme, María Esther, quinientos ochenta y seis, Velázquez, Choque, Jocelyn, ochocientos cincuenta y cuatro, Capa, Quispe, Saray, Nayeli, ochocientos cincuenta, Centón Arequipa, o Centón Aroquipa, Jefferson Rodrigo, ochocientos cincuenta, Curasi, Mamani, Cynthia, Leiri, ochocientos cincuenta, Inga, Cutipa, Fernández, Daisy, Reina, ochocientos cincuenta, Leque, Chucky, Mamani, Berta, ochocientos cincuenta, Mamani, Montoya, Keila, Noemi, ochocientos cuarenta y seis, Flores, Carrizales, Lisset, Mabel, ochocientos cuarenta, vamos rápidamente con el puesto número sesenta y uno, postulantes aptos para trabajo social, Gómez, Noa, Dulce, Magelli, ochocientos cuarenta, Huanca, Mamani, Idel, Sumer, ochocientos cuarenta, Huancollo, Quispe, Adalus, ochocientos cuarenta, Mamani, Turpo, Edson, Joel, ochocientos cuarenta, Pachari, Mamani, Carmen, Iraides, ochocientos cuarenta, Quispe, Naira, Lisset, Milagros, ochocientos cuarenta, Apasa, Mamani, Shilei, Chanel, ochocientos treinta y cuatro, Kauna, Poma, Roxana, Betty, ochocientos treinta, Ochochoque, Aliaga, Mareli, ochocientos treinta, Fuño, Condori, Vivian, Tiffany, ochocientos treinta, Bonifacio, Mamani, Judy, Carol, ochocientos veinticuatro, Belisario, Quispe, Karin, ochocientos veinte, Jaguira, Huacoto, Angela, Irene, ochocientos veinte, Monroy, Chejani, Jefferson, Ernesto, ochocientos veinte, Quispe, Maita, Yuri, Mar, Candelaria, ochocientos veinte, Quispe, Quispe, Jocelyn Kelly, ochocientos veinte, vamos al puesto número setenta y siete, postulantes aptos a trabajo social, Universidad Nacional del Altiplano Puno, puesto número setenta y siete, Turco Aguilar, Yanida, Yamilet, ochocientos veinte, Vázquez Surco, Miriam Silvia, ochocientos catorce, Vargas Mamani, Ruth Anali, ochocientos doce, Marca, Rengifo, Lady Liz, ochocientos diez, Muchica Ayke, Cristian Alain, ochocientos diez, Aedo García, Nayeli Asunción, ochocientos, Aliaga Marín, Lizeth Madalí, con ochocientos, Checaya Vázquez, Judith Luzbelia, ochocientos, Coila, Pacompía, Judith, Jocelyn, ochocientos, Colque Cáceres, Maribel María, ochocientos, Flores Quispe, Luz María, o Luz Marina, ochocientos, Naira, Paco, Mari Caterin, Karina, ochocientos, Nina Castro, Mariela, ochocientos, Quispe, Chuy, Lilian Roxana, ochocientos, Durán, Pampacata, Mayra Lucía, setecientos noventa y cuatro, Cari, Sargento Pamela, setecientos noventa. Vamos al puesto número noventa y tres, postulantes aptos para trabajo social, Curo, Kelca, Jessy, Erika, setecientos noventa, Cutizaca, Callo, Yasmin, Yasira, setecientos noventa, Enrique Estapia, Raquel Lisbeth, setecientos noventa, Juárez Mamani, Lisette Milagro, setecientos noventa, Pérez Quispe, Evelyn, Maylet, setecientos noventa, y en el puesto número noventa y ocho, postulantes aptos para trabajo social, Torres, Maita, Mary, Lisbeth. Felicitaciones, puntaje, setecientos noventa. Muy bien, estamos con la relación de postulantes aptos para la Universidad Nacional del Altipad, Plano Puno, examen general de admisión presencial dos mil uno uno. Y vamos a una de las carreras bastante competidas en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, nos estamos refiriendo a la carrera profesional de sociología, sociología. Listo, vamos con sociología. Primer lugar, Zabalaga, Chura, Giancarlos, mil ciento cincuenta puntos, Zucari, Turpo, Luz, Aide, mil ciento cuarenta, Marasa, Tamayo, Lilian, mil ciento veinte, Cahuana, Quispe, Jessica Lisset, mil ciento diez, Choquehuanca, Serpa, Roger Emerson, mil cincuenta, Mamani, Argandoña, William, mil cincuenta, Galarza, González, Rosaldo, Salvador, mil cuarenta, García, Zamudio, Abigail, Simena, mil cuarenta, Quispe, Zahua, Apasa, Carmen, Esther, mil treinta, Pérez, Colca, Eddie, Grover, mil veinte, y la saca, Zapana, Andy, River, mil, mil puntitos, en el puesto número once. Muy bien, rápidamente vamos al puesto número doce, carrera de sociología, postulantes aptos a la Universidad Nacional del Altiplano. Ok, vamos, puesto doce, en sociología, Zapana, Limache, Rosy Milagros, novecientos noventa y dos, Ponce, Yaki, Ana Rocío del Pilar, novecientos setenta, Vargas Sela, Joao Donovan, es Joao Donovan, efectivamente, novecientos setenta, Nina, Naigua, Jan Alex, novecientos cincuenta y dos, Mamani, Kappa, Jessica, Lisbeth, novecientos cincuenta, Chira Anco, Guber Wilson, novecientos cuarenta, Mamani, Ticona, Fanny Alejandra, novecientos treinta, Quispe, Quispe, Luzmeri, novecientos treinta, Yupanke, Kama, Denis Vidal, novecientos treinta, Chipana, Mamani, Elvis Ángel, novecientos veinte, Apasa, Hanampa, Guadalupe, Lisbeth, novecientos diez, Maquera Condori, Eva Lisbeth, novecientos diez, Gualpa Díaz, Grober Iván, novecientos cuatro, Aski, Marasa, Arumi, ochocientos noventa, López Pacheco, Juan Daniel, ochocientos noventa, Luque Andrade, Lisette Ani, ochocientos noventa, Maita, Koazaka, Chantal Lourdes, ochocientos noventa, vamos al puesto número veintinueve, puesto número veintinueve, atención, Sociología, Maita, Coacasa, Chantal Lourdes, ochocientos noventa, que son los alumnos aptos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Yanarico, Cabana, Jimmy, Jesús, ochocientos noventa, Achata, Mamani, José Luis, ochocientos ochenta, Canawiri, Tapara, Oliver, ochocientos ochenta, Osnayo, Mamani, Carlos, Brandon, ochocientos ochenta, Vilca, Gutiérrez, Maritza, ochocientos ochenta, Jordan, Guaraguara, Giancarlo, ochocientos setenta y dos, Inca, Cahuanaco, efectivamente, Inca, Cahuanaco, Chipana, Meri, ochocientos setenta, Ordoño, Ticona, Yasmín, Olinda, ochocientos setenta, Pérez, Arnao, Ros, Miriam, ochocientos setenta, Tapara, Condori, Daniel, Edison, ochocientos setenta, Vela Santos, Liz, Evelyn, ochocientos setenta, Grimaldos, Ávila, Kiara, Nicole, ochocientos sesenta y cuatro, Tutacano, Cutipa, Claribel, Daisy, ochocientos sesenta y cuatro, Calcina Flores, Sidney, Jornet, ochocientos sesenta, Calizaya, Valeriano, Luis Antonio, ochocientos cincuenta, Curo Aquino, Lucero, Britney, ochocientos cincuenta. Vamos al puesto número cuarenta y cinco, puesto número cuarenta y cinco en sociología, postulantes aptos, Laime Machaca, Ángela Milagros, ochocientos cincuenta, Rodríguez, Bravo, Joaquín, Antonio, ochocientos cincuenta, Taipe, Inca Bueno, Lizeth Carolina, ochocientos cincuenta, Cruz, Quispe, Fran, Aníbal, ochocientos cuarenta, Gamarra, Chalco, Ruth, Meri, ochocientos cuarenta, Peña, Paucar, Juan Moises, ochocientos cuarenta, Zapana, Quispe, Diego Armando, ochocientos cuarenta, Apasa Macedo, Lisbeth, Cintia, ochocientos treinta, Aski, Coila, Bonanza, ochocientos treinta, Cahuachía, Huanca, Lisset, Lourdes, ochocientos treinta, Colque, Yucra, Angélica Belén, ochocientos treinta, Poco, Apana, Jenny, Nilda, ochocientos treinta, Ramírez, Zapasa, Yamil, ochocientos treinta, Rojas, Machaca, Juliana Margot, ochocientos treinta, Ticona, Escobar, Ruth Noemi, ochocientos treinta, Apasa, Larico, Miriam Deisi, ochocientos veinte. Vamos al puesto número sesenta y uno, Cora Arias, Pablo, Imanol, ochocientos veinte, es el último alumno apto para la Universidad Nacional, del Altiplano Puno, estamos en la relación de alumnos aptos al examen general de admisión presencial dos mil veintiuno uno, realizado hoy en horas de la mañana, esta es la lista oficial de la relación de alumnos aptos, Universidad Nacional del Altiplano Puno, haciendo la previa, la calistenia, lo que será el examen a la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, tenemos por acá, a ver, por acá la lista, contabilidad, todavía no, ya viene contabilidad, este, Yanira, por acá, Sheila, sí, dice, no, no, todavía no contabilidad, Jocelyn, ok, saludos para Jocelyn, saludos para Reverse, Walter, que nos ve en las redes, Mariela, también está en la línea, Leonida, Conci, ahora está en ingenierías, todavía, se viene ingenierías, más adelante, atención, Nadien Cayo, saludos, Killer, ya pasó contabilidad, todavía falta contabilidad, Eric, tranquilo, vendo cupo, dice Henry, Saludos para Micae, para Brian, toda la gente que nos está viendo desde la ciudad del altiplano Puno, ok, Yasmín, Ticona también, está Wilson por ahí, Leonidas, saludos para Yasmín, un saludo para Erick, que nos está viendo, para Micae, Quilmes dice, en Puno no era obligatorio la vacuna, sí, tenían que presentar ahí su declaración jurada, Erick Cuevitas también, Ordinario de la Unza, ya viene, ya viene, pues el próximo fin de semana se viene, claro que sí, Micae, dice Erick por acá, Cuevita dice, está en la Unza, Maluma dice Erick, saludazo para Maluma Baby, ahí está nuestro amigo Maluma Baby, bueno, seguimos con más ingresantes, no, muy distinto dice, leer tu nombre, muy distinto es, escuchar tu nombre, es muy distinto leer a escuchar, ¿no es cierto? y preferiblemente algunos prefieren escuchar, pues no, Frank Mateito, saludos, saludos, ya viene, ya viene administración, Janet, saludos, derecho, ya viene, ya viene derecho Noele, atenta, Alexander Derecho, ya se viene derecho a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, profe la UNSAT, muy pronto, muy pronto, examen a la UNSAT, ok, listo, vamos con educación, justo arrancamos con educación primaria, luego viene, creo, educación inicial, vamos con educación primaria, ahí tienen la lista de ingresantes, vamos rápidamente, lista de alumnos aptos, así lo ha denominado la Universidad Nacional del Altiplano Puno, vamos, educación primaria, alumnos aptos, Apasa Choque, Yanet, Jessica, primer lugar, mil trescientos noventa y dos, Mamani, Mamani, Diego, Edmundo, segundo puesto, mil trescientos sesenta y ocho, Taiper, Diles, Andrea, mil trescientos veinte, Zavala, Maquera, Juan Diego, mil trescientos veinte, Mamani, Mamani, Emerson, Alexi, mil doscientos setenta y dos, Kispe, Merma, Magali, Zadid, mil doscientos sesenta, ingres, alumna apta también, a ver, Suaña Navarro, Roxana Lizbeth, mil doscientos treinta y seis, Kenta, Chucuya, Aidea Elizabeth, mil doscientos dieciséis, Contreras Ponce, Elar, mil doscientos doce, Flores Ticona, José Luis, mil doscientos doce, La Torre de la Torre, Stephanie Dayana, mil doscientos, Chura, Sucso, Daisy, Marleni, mil ciento ochenta y ocho, Cruz Jiménez, Jessica Milagros, mil ciento ochenta y ocho, Flores, Garnica, Erika, Morelia, mil ciento ochenta y ocho, Quispe Bustinza, Samer Paul, mil ciento ochenta y ocho, Gómez Quispe, Everday Davis, mil ciento setenta y seis, Dezahuaita, Yulisa Liz, mil ciento sesenta y cuatro, Machicado, Vilcanqui, Elizabeth Verónica, mil ciento sesenta y cuatro, Cutipa Mamani, Diana Sofía, mil ciento cincuenta y cuatro, Capaja Paxi, Jorge Ángel, mil ciento cuarenta, Mendoza Rojas, Melanie Dayan, mil ciento veintiuno, Valeriano, Cutiri, Jenny Maribel, mil ciento veinte puntos. Vamos rápidamente con el puesto número, ¿Cuál toca? ¿Cuál toca? El veinticuatro. Puesto número veinticuatro, Dávila, Quispe, Benjamil, mil ciento dieciséis, Pari, Calizaya, Cristian, Luis, mil ciento dieciséis, Ticona, Mullizaca, Wilson, mil ciento dieciséis, Quispe, Maita, Neyser, Cristian, mil noventa y seis, Sege, Luque, Maribel, Doris, Rosel, mil ochenta y dos, Cama, Portada, Néstor, mil ochenta, Noa, Quispe, Cintia, Milagros, mil ochenta, Ojeda, Guarillojlia, Lizet, Zenaida, mil ochenta, Gutiérrez, Quispe, Zenaida, mil setenta, Ramos, Ayamamani, Roger, Alex, mil sesenta y ocho, Callata, Barrantes, Sofía, Esmelida, mil sesenta, Cahuana, Cahuana, Narvaez, John Anthony, mil cuarenta y cuatro, Marín, Panca, Lady, Raquel, mil cuarenta y cuatro, Quispe, Huanco, Elías, Quispe, Huanco, Elías, perfecto, mil treinta y cuatro, Catari, Colke, Leighton, Roger, mil treinta y dos, Gallegos, Mamani, Cristian, Rodrigo, mil treinta y dos, Quispe, Apasa, Jacqueline, Mary, mil treinta y dos, Muy bien, vamos al puesto número cuarenta y uno, Quispe, Chambi, Gloria, Soledad, mil treinta y dos, y en el puesto número cuarenta y dos, Quispe, Mamani, Jenny, Nayeli, mil treinta y dos, ah, excelente, muy competida esta carrera profesional de educación primaria, hasta este momento los puntajes más altos lo hemos encontrado en educación primaria en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Seguimos con la relación de alumnos aptos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, vamos, este es el resultado oficial del examen dado hoy, examen presencial dos mil veintiuno, vamos a ver qué dice, ya viene educación inicial, lo estaban pidiendo ahí en las redes, educación inicial, ya se viene antes, saluditos, saluditos para Anderson, no, ya viene educación inicial, Brian, saludos para Joshua, Julio Córdoba, que también está en las redes, ahí Héctor Llanos, Agus, Agus Kilka, saludos, ya viene, ya viene más adelante Ingenierías, Arnold, Mendoza, un saludo especial para toda la gente que nos está viendo en vivo, y por favor compartan, compartan el en vivo con gente de Puno, gente del Cusco, Madre de Dios, Apurímac, zonas de las cuales obviamente los postulantes han venido a dar su examen a la Universidad Nacional del Altiplano. Xiomara, estamos con Sociales, estamos con Sociales, Xiomarita, estamos recién ingresando a educación inicial, derecho, ya se viene derecho, unza derecho, unza derecho, no, pues de acá el próximo diecisiete va a ser el próximo diecisiete, ya viene contabilidad, más adelante Víctor, tranquilo, viene contabilidad, vamos con la relación de nuevos ingresantes, entonces a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, rápidamente, la carrera que toca es la carrera de educación inicial, vamos rápidamente, el máximo puntaje lo obtiene Álvarez Cama, Ángeles Yesenia, mil cuatrocientos cuarenta puntos, felicitaciones Ángeles, se llevó el primer lugar en educación inicial, excelente, Mamani Arenas, Brenda Lisbeth, van ganando en puntaje los de educación inicial, mil cuatrocientos dieciséis, segundo lugar, Zapana, Jata, Nelia, Ruth, mil trescientos cuarenta y cuatro, Ramos, Aliaga, Araceli, Talía, mil doscientos noventa y dos, Mamani, Ganosa, Ángeli, Dayana, mil doscientos setenta y cuatro, Gutiérrez, Mamani, Yamilet, Valeri, mil doscientos setenta y dos, Quispe, Guarzaya, Johnny, Sorangiel, mil doscientos setenta y dos, Sandoval, Choquecota, Geraldín, mil doscientos sesenta, Calcina, Escobedo, Azul, Cledy, Georgina, mil doscientos cuarenta y ocho, Amanquipari, Liz, Marjorie, mil doscientos treinta y seis, Velázquez Flores, Elida, Ley de mil doscientos veinticuatro, Mamani, Rodrigo, Yesenia, mil ciento ochenta y ocho, Anco Torres, Danitza Ingrid, mil ciento cincuenta y dos, Quispe, Parizaca, Ley de Grisel, mil ciento cuarenta, Sea, Cáceres, Nayeli, Yasuri, mil ciento cuarenta puntos. Vamos rápidamente con el número dieciséis, estamos en la carrera de educación inicial, donde se ha obtenido el más alto puntaje, Sea, Cáceres, Nayeli, Sayuri, Loije, mil ciento cuarenta. Mullizaca, Catunta, Luz, Carina, mil ciento treinta, Medina, Guillén, María de los Ángeles, mil ciento veinticinco, Aquice, Leonardo, Sonia, mil ciento dieciséis, Colquehuanca, Pari, Dania, mil ciento cuatro, Quispe, De la Cruz, Marisol, mil noventa y dos, Salamanca, Miranda, Eli, Edith, mil noventa y dos, Arpaz y Vilca, Fátima, Marisol, mil ochenta, Quispe, Chino, Yanina, Leidy, mil ochenta, Canaza, Coakira, Edith, Anaí, mil sesenta y ocho, Coila, Jarita, Yanela, Rubí, mil sesenta y ocho, Condori, Constancio, Dalia, Diana, mil sesenta y ocho, Cutipa, Condori, Rosmery, Dionilda, mil sesenta y ocho, Llavilla, Puma, Ana María, mil sesenta y ocho, Machaca, Quispe, Luz, Marina, mil cincuenta y seis, Cari, Herrera, Rosmery, mil cuarenta y seis, Quispe, Yanqui, Glenny, Belinda, mil cuarenta y cuatro, vamos rápidamente al puesto número treinta y dos, educación inicial, puesto treinta y dos, Apasa, Acari, Apasa, Acarapi, Gladys, Mirna, mil treinta y nueve, Guzmán, Apasa, Nayeli, Chubali, mil treinta y dos, Miranda, Ticona, Carla, Yasmin, mil treinta y dos, Palli, Mamani, Liz, Katia, mil treinta y dos, Quispe, Yujra, Cintia, Liz, mil treinta y dos, Aski, Coila, Laisha, Sandra, mil veinticuatro, Alejo, Chura, Luz, Mayerli, mil veinte, Tintaya, Mamani, Luz, Mary, mil veinte, Cori, Quispe, Patricia, Maricielo, mil doce, Choque, Maquera, Cintia, Milagros, mil doce, Condemaita, Mamani, Jenny, Magali, mil ocho, Huancoyo, Pandia, Rosalinda, mil ocho, Mamani, Peralta, Judith, Zenaida, mil ocho, Puma, Condori, Jocelyn, María, Lizeth, mil ocho, Tito, Capac, Erika, Geraldín, mil ocho, vamos al puesto número cuarenta y siete, esta es la carrera de educación inicial, puesto cuarenta y siete, el más alto puntaje lo obtuvo la alumna que ingresó a esta carrera, Anagua, Chino, Cindy, Rocío, novecientos noventa y seis, Guamaní, Quispe, Milagros, novecientos noventa y seis, Mamani, Torres, Ivón, Katia, novecientos noventa y seis, Santander, Canaza, Brittany, Antoine, novecientos noventa y seis, Chunga, Aroni, Rudit, Luisa, novecientos ochenta y ocho, Pérez, Flores, Lucero, Marcia, novecientos ochenta y ocho, Chau, Aquispe, Eva, novecientos ochenta y cuatro, Choque, Guaita, Anco, Mary, Flor, novecientos ochenta y cuatro, Maquera, Pari, Elizabeth Gladys, novecientos ochenta y cuatro, Quispe, Quispe, Lizeth, Shakira, novecientos cuarenta y ocho, Ticona, Arestegui, Clara, Judith, novecientos setenta y seis, Apasa, Cheje, Luz, Delia, novecientos setenta y dos, Cuenta, Sumerinde, Yojaida, Jennifer, novecientos setenta y dos, y en el puesto número sesenta, este, alumna apta para este proceso de admisión dos mil veintiuno, primera fase a la Universidad del Altiplano, Gutiérrez, Mendoza, Jenny, Yesenia, con novecientos sesenta y cuatro puntos. Era la carrera para la Escuela Profesional de Educación Inicial. Muy bien, vamos con la siguiente carrera, Universidad Nacional del Altiplano, Dirección General de Admisión, Examen General Presencial dos mil veintiuno, uno, relación de alumnos aptos, se viene, educación física, antes vamos a darle un vistazo a las redes, saludamos a toda la gente que está viéndonos en redes, saludos para Joel, saludos para Alexander, Leonida también, para Priana, Brena Castillo, Sociología, sí, ya pasó Sociología, Denilda, saludos para Denilda, también un saludo para Marisita, Xiomara, Xiomara, estamos en sociales, Xiomarita, Marilú también, no, todavía viene, viene más adelante Administración, Danilda todavía, dice, Julio Córdoba, ya, ya viene Administración más adelante, vamos con Educación Física rápidamente, ingresantes, alumnos aptos, Margot Chura, dice para mí, saluditos, saluditos especiales para ti, Margot, Margot Chura, desde Brais, Perú Virtual, Brais Televisión en vivo y en directo con la relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Liz Morales, ya pasó trabajo social, sí, ya pasó trabajo social, Liz Morales, ok, Víctor Luis, saludos, dice, ingresé en cuarto puesto, dice, felicitaciones, Víctor Luis Rojas, cuarto lugar, muy bien, así se hace, Víctor, felicitaciones, Xiomara, trabajo social, por favor, ya lo di a conocer trabajo social, Aliaga, ahí se ya pasó trabajo, sí, ya pasó trabajo social, contabilidad ya pasó, no, recién viene contabilidad, vamos con educación física, muy bien, no se preocupen jóvenes que al final voy a colgar todos los resultados en nuestra, en nuestro Facebook y también, por supuesto, ustedes pueden repetir la transmisión ya con toda confianza, ya viene derecho, atención, estamos en sociales, ya viene más adelante la carrera de derecho, sí, ya viene derecho, no se preocupen, ok, sí, ok, Nayón, derecho, ya se viene, ya se viene, vamos con la siguiente lista, lista de ingresantes a la carrera de educación física, primer lugar, les ganó a toditos, Juárez, Anco, Davis, Milton, hizo 1,368 puntos, y se llevó el primer lugar en la carrera de educación física, segundo puesto, Quispe, Condori, Jean Pierre, 1,192, Molina, Quispe, Yuliño, 1,188, Rojas, Sarmiento, Víctor Luis, 1,176, Pala, Aguilar, Franklin, 1,144, Canasa, Suazaca, Renato, Alfredo, 1,123, Quispe, Barrientos, Guimo, 1,120, Jiménez Cruz, Norberto, Daniel, 1,116, Velázquez, Sumiri, Brian Anthony, 1,092, Caso Benito, Diomedes, 1,068, Barrantes, Claverí, José Santos, 1,44, Cuno, Quispe, Luis Alberto, 1,44, Guaricalo, Chino, Jimena, Yoeli, 1,44, Cama, Álvaro, César Roberto, 1,32, Gómez, Gómez, John Michael, 1,20, más ingresante, vamos al puesto número, 16, educación física estamos, carrera de educación física, puesto 16, Kapaquira, Chipana, Ebert, Brian, 996, Chambi, Huarachi, Robert, Erison, 996, Flores Villanueva, Paolo Daniel, 996, Maquera Maldonado, Marjorie, Nayeli, 984, Parikawa Mamani, Mary Carmen, 984, Ticona Morales, Helmut, Stalin, 984, Surco, Cahuana, Roy Paul, 972, Flores, Flores, Fabián, 960, Flores, Quispeguido, 960, Adwiri, Velázquez, Luis Miguel, 948, Ochoa Ramos, Edgar Abel, 948, Coutipa Llanos, Mateo José, 936, Mamani Apasa, Kalef, Joseín, 936, Copaja, Aguilar, Williams, Alfredo, 928, Chura, Patatingo, Cynthia Tania, 912, vamos al puesto número 32, Ticona Pilko, Yuri David, 890, ingresa también, Suichiri, Greta, Héctor Romarion, 876, Solís, Quispe, Juan Juvenal, 864, Ancasi, Aguilar, Oliver Khan, 852, Pali, 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 Mario Marcos, 852, Samudio, Mamani, William Carlos, 852, Canawiri, Mamani, Mario Jesús, 844, Chura, Nahua, Jacqueline Rocío, 840, Fuentes Quispe, Pedro Mauricio, 840, y con el puesto número 41, Guerra Chana, Jorge Luis, 840 puntos. Felicitaciones, entonces, a todos los alumnos aptos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno en la carrera de Educación Física. Bien, lo pidieron, lo pidieron, viene Educación Secundaria, Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, lograron el máximo puntaje, ¿ah? Atención, los alumnos aptos para Educación Secundaria, Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Primer lugar, el máximo puntaje hasta este momento, aunque ahorita viene derecho, supongo que va a superar a esta carrera. Bueno, vamos, Mamani, Pari, Kourmi, Stephanie, 1476. Primer lugar, les ganó a toditos, Valdivia, Quiroz, Nelson, Wilfredo, 1368, Calcina, Choque, Jonathan, 1320, Mamani, Idme, Susan, Milagros, 1260, Condori, Mamani, Grace, Mayeli, 1248, Carrión, Mamani, Reina Beatriz, 1224, Ramos, Chila, Lushmeni, 1200, Ito, Quispe, Elba, Jacqueline, 1188, Apasacuno, Geo, Valena, 1164, Condori, Aracayo, Osman, Héctor, 1164, Luque, Quispe, Cayo, John, Joel, 1164, Mamani, Flores, Stephanie, Medali, 1164, aquí se Yankee, Fabiola, Camila, 1152, Quispe, Chambi, Roxana, 1130, Puma, Copari, Tania Maribel, 1128, Caso, Mango, Gabi, 1104, Pacompía, Pacompía, Noemí, Erika, 1104, Quispe, Mendoza, Meralín, 1092, Pasaca, Pasabrit, Yameli, 1080. En el puesto número 20, atención, puesto 20, Kilgatito, Shandel, Aldana, 1075, Castro, Bellido, Naida, Jacqueline, 1068, Joven, Maita, Eduard, Ronnie, 1068, Ticona, Cotrado, Freddy, Ferdinand, 1068, Yanka, Chaglia, Larico, Elsa, Yanet, 1056, Estofanero, Coakira, Mayurid, Stephanie, 1044, Machaca, Mamani, Solancho, Rocío, 1044, Mamani, Calcina, Edmundo, Amadeo, 1044, Vargas, Sanco, Joel, Gerardo, 1041, Cutipa, Kilka, Albert, Elías, 1032, Chura, Cuno, Luis Alberto, 1008, Mamani, Mamani, Ruth, Beatriz, 1008, también en el puesto número 32, atención, puesto número 32 en la lista de alumnos aptos, Checaya, Dueñas, Danisa, 996 puntos, Curasi, Coila, Eric, Eddy, 993, Quispe, Cayo, Cristian, Hernán, 984, Quispe, Quispe, Noemí, Milagros, 984, Arce, Gárate, Diana, Rosmeri, 972, Laura, Peláez, Roxana, Mariluz, 972, Mamani, Gispe, Estefani, Cecilia, 972, Turpo, Arias, Noelia, Milagros, 960, Blas, Churata, Miley, Evelyn, 984, Sonco, Mamani, Elian, Adelina, 948, Borda, Umiña, Hermix, Darwin, 936, Cananza, Pilco, Marjorie, Beatriz, 936, Ramos, Mamani, Sholani, Fiorella, 936, Arroyo, Endara, John, Sergio, 924, Castillo, Canzaya, Gian, Carlos, 916, Alcacuno, Christian, John, 912, Apasa, Villalta, Jacqueline, Karen, 912, Calla, Quispe, Fritz, Eduardo, con 912 puntos. Muy bien, vamos al puesto número 50 en la lista. Puesto 50, Pinto, Vilca, Eduardo, Alanbert, con 912. Callata, Limaguaya, Rebeca, Betsabet, 909, Castillo, Puma, Lizbeth, 902, Jaguira, Ponce, Yanet, Shakira, 900, Luna, Chúa, Delia, 900, Mamani, Juan, Canelia, 900, Mirma, Huiza, Nayeli, Lizbeth, 900, Nina, Aruata, Aldo, 900, Orihuela, Condori, Brisset, Diana, 900, Parillo, Umpiri, Franklin, 900, Huiza, Aguilar, Nadia, Nilvana, 888, Mamani, Mamani, Jacqueline, Ada, 888, Mamani, Quispe, Noemí, Jocelyn, 888, Ramos, León, Leo, Degaria, Zulma, 888, Gutiérrez, Sukazaka, Gashi, David, 880, Hacho, Quispe, China, Princesa, 873, Vamos al puesto número 66, puesto 66, Calla López, Catering, 864, el puesto número 67, Chaiña, Chambi, Elvis José, 856, Vizcarra, Paredes, Rebeca, 852, Maquera, Maquera, Richard, 847, Mamani, Palomino, Ana Rocío, 830, Mendoza, Yanke, Rocío, 830, Condori, Mesco, Mario Raúl, 828, Saavedra, Quispe, Joel Genaro, con 828, Paquita, Quispe, Bridget, Diana, 818, Cama, Flores, Eva Maritza, 816, Miranda, Huacasi, Brenda, Dallira, con 816, Ramos, Arpi, Miriam, Rosmeri, 816, Benique, Chino, Ruth Maribel, 808, Loaiza Bravo, Rocío, Patricia, 804, empatando en el puesto 79, con Quispe Cayo, Dani Lisbeth, que hizo también igual 804 puntos. Felicitaciones, felicitaciones, vamos con la siguiente escuela, a ver, educación secundaria, ciencias sociales, examen a la universidad del altiplano, relación de alumnos aptos, primer lugar, les ganó a toditos, Flores Arispe, Juan Augusto, 1308 puntos, primer lugar, segundo puesto, Yucra, Pazaneli, 8300 puntos, Cutipapino de Daisi, Daisi, Sonia, 1281, Quispe, Guaracallo, Ada, Mariela, 1272, Vargas Puma, Chandra Blanca, 1272, Moroco, Capa Condori, Jonathan, 1248, Condori, Chambi, Nimer, Iván, 1224, Machaca, Quecara, Lenin, Rosel, 1140, Yupanqui, Almonte, Dani, Rubí, 1111, Puros Unos, Palomino, Ochoa, Lucas, Armando, 1104, Quispe, Pilco, Lisbeth, Yuliza, 1104, Quispe, Yucasi, Moisés, 1104, Cornejo, Kumapaj, Kumakajia, Jorge, Tomás, 1096, Mamani, Coila, Nathalie, Maribi, 1068, Apasa, Choque, Elmer, Ebel, o Abel, ¿no? Elmer, Abel, con 1032, Bárcena, Caguana, Víctor Raúl, 1020. Vamos con el puesto número 17, puesto número 17 rápidamente, lista de alumnos aptos, Tintaya Barrea, Josué, 1020, Vega, García, Erika, 1020, Acuña, Quispe, Rosa Linda, 1996, Quispe, Huiza, José Alberto, 996, Yucra, Arizaca, Luis Fernando, 996, Hualpa, Quispe, Darwin, Noel, 984, Guaya López, Giancarlo Abran, 972, Pata, Huaricalo, Evelyn Loyola, 972, Pichini, Tijutani, Edin Mauro, 972, Huanca Condori, Cliver, 952, Colque, Capayque, Mayeli, 948, Mendoza, Calcina, Daisy, Vanessa, 948, Mamani, Luque, Marta, 936, Yanke, Mamani, Angelus, Estefani, 936, Condori, Chura, Jamer, Jericop, 924, Condori, Quispe, Reinaluz, 924, Vamos al puesto número 33, rápidamente, puesto 33, Chambia, Aparicio, Flower, Solitza, o Yolitza, Flower, Yolitza, 912, López, Quisocala, Yoselita Lía, 912, Morales, Miraval, Juan, Franklin, 912, Mamani, Quispe, Edwin, así está, Duy, ¿no? Mamani, Quispe, Duish, 900, Ticona, Pagombia, Alex, 900, Salazar, Vilca, Amarilín, 888, puros ochos, Calderón, Paricagua, Juliet, Yanide, 876, y en el puesto número 40, Kenayata, Sakaka, Daisy Marisol, Sol con 864 puntos. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones, alumnos aptos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Vamos rápidamente con las redes, a ver qué dicen las redes por acá. Listo, por acá, Tiago, saluditos para Tiago Eder, dice, listo, Ordan, saludos para Orna, Nala. Danilda, también dice, saluditos por acá, Danilda, Fermina, ya se viene más adelante Matemática, Liz, buenas tardes, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Estamos con la relación de ingresantes, como lo habíamos anunciado, ¿no? Lo habíamos prometido, bueno, que definitivamente iban a ingresar. Profe, mi premio, hoy se ingresé ayer, un saludo muy especial para todos los nuevos cachimos a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que ayer lograron ingresar, saluditos para mi hermanita Alexandra Elías Lolita, dice, ok, saluditos, entonces, ¿para quién? Para Alexandra, que logró ingresar, ¿no? Felicitaciones. Liz, también ingresó a la Universidad Nacional del Altiplano, le mandamos un saludito desde Brais Televisión en vivo de Arequipa, muchas felicidades. Derecho, ya se viene, ya se viene, Derecho, Contables, ya se viene, Ciencias, no, Contables ya pasó, ¿ah? Listo, a ver, Sila, Sila, Joel Carita. Sila, ya pasó, ya pasó. Vamos con la siguiente carrera profesional de Antropología, Universidad Nacional del Altiplano Puno, estamos con la relación de alumnos aptos, hoy, examen desarrollado hoy en horas de la mañana en la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, primer lugar, les ganó a todos en Antropología, Llanos, Juli, Juan, Amador, mil sesenta puntos, Quino, Garate, Germán, Diego, mil treinta, Molina, Maita, Angella, Jays, mil veinticuatro, Mamani, Humaya, Alexander, Asís, mil veinte, Rojas, Tacuzzi, Magali, mil veinte, eh, también este, Guaraguara, Moreno, Machiel y Rocío, novecientos diez puntos, ¿Ah? En el puesto número siete aparece García Flores, Adam Smith, novecientos, Sege Luque, Lisset, Dina, Sofía, novecientos, Bill Caticona, Roger, novecientos, Macedo Guerra, Giovanna, Fabiola, ochocientos noventa, Linares, Limache, Johnny, Pedro, ochocientos sesenta y ocho, Izquierdo Trujillo, Joel David, ochocientos sesenta y seis, Sayuca, Candia, Cristina, Araceli, ochocientos sesenta y dos, Charca, Umpiri, Saida, Liliana, ochocientos cincuenta, Coila, Supo, Daisy, Yasmina, ochocientos cuarenta, Zapana, Carita, Kevin Williams, ochocientos cuarenta, Mamani, Zapana, Luz, Nayeli, ochocientos veintidós, y en el puesto número dieciocho, Juan Cachino, Joel con ochocientos diez puntos. Felicitaciones. Muy bien, y aquí viene la carrera más pedida, la carrera más disputada en el área de sociales, Derecho. Atención, jóvenes ingresantes a Derecho, listos y preparados para dar a conocer, cuarenta y dos ingresantes a la carrera de Derecho, y el alumno que logró el primer lugar en el cómputo general, estudiante, señorita, señorita Inés Vianey, hizo mil trescientos treinta y seis puntos, le ganó a toditos, Inés Vianey, Fernández Gutiérrez, felicitaciones, esos aplausos para Vianey, Inés logró el primer lugar en Derecho, en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Felicitaciones. Segundo lugar, Palomino, Corimanya, Gina, Stephanie con mil trescientos diez, Calcina, Choque, Ruel, William, mil trescientos, Bill Cachalco, Lady, y Lisbeth, mil doscientos noventa, Ticona Velázquez, Mark, George, Brandon, mil doscientos ochenta, Mamani, Gispe, Wilber, mil doscientos cuarenta, Serrano Sosa, Jazz, Carlos, mil doscientos cuarenta, Dueñas, Contreras, Saeed, Paolo, mil doscientos treinta y dos, Aroquipa, Aguilar, Fendi, Angélica, mil doscientos treinta, Flores, Mamani, Mayumi, mil doscientos treinta, Juan Caponce, Donaldo, Josué, mil doscientos treinta, Vela, Compite, Sócrates, Odiseo, mil doscientos treinta, Castro, Zapata, Kathleen, Mariané, mil doscientos veinte, Maquera, Anchaise, Carlos Daniel, mil doscientos veinte, Mamani, Quispe, Cintia, Madiluz, mil doscientos diez. Vamos al puesto número dieciséis, a la Escuela Profesional de Derecho, puesto dieciséis, Paroquicona, Miramira, Keiter, Niels, dos mil doscientos diez puntos, Belisario Gutiérrez, Ronald Johnson, mil doscientos, Cahuina, Huacasi, Rodivianey, mil doscientos, Chata, Quispe, Yulisa, mil doscientos, Churata, Machaca, Tania Luz, mil doscientos, Parrilla, Caui, Carla Bianca, mil doscientos, Mendoza Mamani, Jennifer Gabriel, mil ciento noventa, Ito Ramos, William Dennis, mil ciento ochenta y cuatro, Idme Peraza, Raisa Paola, mil ciento ochenta, Quispe Rivera, Edicarlos, mil ciento ochenta, Verázquez Ramos, Ruth Milagros, mil ciento ochenta, Condori, Yampara, Shirley, Dignidad, mil ciento setenta, Jiguallanca Gutiérrez, Rivaldo Edgar, mil ciento setenta, Machaca, Condori, Pedro Luis, mil ciento setenta, Mamani, Chura, Renzo, Richard, mil ciento setenta, Pari, Valeriano, Lidia, mil ciento setenta, Vamos al puesto número treinta y dos, Mamani, Juan Coillo, Judy Marisol, mil ciento sesenta y ocho, Calcín, Calcín, Rosy Miriam, mil ciento sesenta, Pérez Fernández, Danuska Camila, mil ciento sesenta, Roque Barrios, Gracie Jovis, mil ciento sesenta, Zuka Guayata, Lady Magaliz, mil ciento sesenta, Yucra, Calhoyuanca, Fran Gerson, mil ciento sesenta, Argot Ochoa, Julio Adriano, mil ciento cincuenta, Chambilla Flores, William Hugo, mil ciento cincuenta, García, Canawiri, Maicón, mil ciento cincuenta, Quispe Surco, Brittany, Gemira, mil ciento cincuenta, llega el puesto número cuarenta y dos, último alumno apto, Valencia Figueroa, Juan Davis, logró un puntaje de mil ciento cincuenta puntos, como habrán observado, en la carrera de Derecho, es una de las más diputadas en la Universidad Nacional del Altiplano, y por eso los altos puntajes, miren, el último alcanzó mil ciento cincuenta puntos. Bueno, vamos con Turismo, atención, alumnos aptos para la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, ¿cuántos hay? Treinta y seis, treinta y seis, que son aptos para la Universidad del Altiplano. Ok, el primer lugar, alumna que les ganó a toditos su nombre, Cintia Rosmery, Suka, así está, ¿no? Crist, es Cintia Rosmery, Cusacani Poma, mil cien puntos. Segundo lugar, Ticona Ticona, Ticona Luz Jimena, mil cien puntos, empataron, empataron en el primer lugar, Cintia Rosmery y Luz Jimena, cada una hizo mil cien puntos, felicitaciones, empates en turismo, felicitaciones. Tercer lugar, Canaza Ortiz Belinda Ayde, mil noventa, Bautista Arenas, Arián Alejandra, con mil sesenta y seis, Guaricalio Quispe, Ana Rosa, mil sesenta y seis, Mamani Moroco, Eder Jason, mil cincuenta y dos, Maquera Quispe, Ángela Rocío, mil treinta y dos, Pampacata, Chipana, Yomar, Jefferson, mil veinte, Peña Pau, Carlos Reina, novecientos setenta, Condor y Taipe, Julio César, nueve cuarenta y cuatro, Quispe, Tapia, Brandon, Gambriel, novecientos cuarenta, Bailón, Mendoza, Cristian, Jaime, novecientos treinta, Monroy, Ancota, Brigitte, Fabiana, novecientos dieciocho. Vamos con el puesto número catorce, catorce a la Escuela Profesional de Turismo, catorce, Toque Zucca, Estefanía, novecientos cuatro, Rodríguez, Zapana, Yérico, Joshua, novecientos, Tito Lizárraga, Godofredo, novecientos, Chambilla Cruz, Yesenia Catherine, ochocientos noventa, Flores, Molleguanca, José Antonio, ochocientos noventa, Jalio Fuentes, Solange, Berenic, ochocientos setenta y ocho, Flores Inca, Yanel Melanie, ochocientos sesenta, Mamani, Mamani Carcosto, Carolay, Yojaira, ochocientos sesenta, Guarino Chura, Diana Cristina, ochocientos cincuenta, Marón Martínez, Débora Esther, ochocientos cincuenta, Romero Gutiérrez, Jani Celeste, ochocientos cuarenta y seis, López Quispe, Jennifer Milma, ochocientos cuarenta y cuatro, Copa Cahui, Jonathan, ochocientos cuarenta, Gutiérrez Condori Diego, ochocientos cuarenta, Supo Mamani, Brenda Amaritza, ochocientos veinte, Afancho González, Andrea Maricielo, ochocientos diez. Muy bien, seguimos con más ingresantes en el puesto número treinta, Choque Mamani, Néstor, hizo ochocientos diez, Ibañez Maquera, Zunni, Yadeli, hizo ochocientos diez, Flores Calla, Luigi, Angelo, ochocientos dos, Otazu, pequeña, Sergio, ochocientos, Quispe Robles, Quispe Robles, Robin David, setecientos noventa y ocho, Villanueva, Condori, Esther Salome, setecientos noventa y cuatro, y Chino Calli, Elvis Roel, con setecientos noventa. Treinta y seis, son aptos entonces para la escuela profesional de turismo. Seguimos, seguimos, se viene, atención, ciencias de la comunicación, se viene la relación de alumnos aptos para ciencias de la comunicación. No sin antes enviar saluditos a todos nuestros seguidores. A ver, saluditos para Mari Lucero, Noelia, saludos para Noelia, 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 listo. Saluditos para Nelia, aún no ha salido para los puntajes, Pino 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 Pino, saludos para Pino Pino Pino, ya fue, ya fue turismo. Teacher Ingenierías, David Chambi, Ingenierías, ya salió ayer, salió ayer mi querido David. Ya, en un ratito vamos a colocar los links directos, obviamente, a través de nuestra transmisión en vivo. Ok, Revenz, Walter, listo, Christian, Rosmel, ya viene, dice Evelyn, bueno, listo, felicidades, felicidades a los ingresantes, a la Una Puno, un saludazo muy especial, a todos los nuevos cachimbos, a la Una Puno, realmente, la hicieron linda, los que ingresaron, ¿no? La hicieron linda. Listo, un saludazo reiterado, a todos nuestros amigos de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Felicidades, felicidades. Ok, seguimos, seguimos con más ingresantes, más ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Ya, voy a colocar en este momento el link, voy a colocar el link con la relación de ingresantes al área de sociales, voy a publicarlo aquí, en la transmisión en vivo, para que ustedes también puedan con calma, revisar sus nombres, aunque es muy distinto, me han dicho ahí, es muy distinto, escuchar su nombre, en la transmisión en vivo de Brice Televisión, y escuchar, también, y leer, ¿no? Es muy diferente. Ya pasó Conta, todavía no, ya viene Conta. Margot, saludos desde Tazna, un saludazo muy especial para toda la gente de Tazna. Ingresé, dice Jean-Pierre, felicitaciones Jean-Pierre, así se hace, muy bien, estamos en sociales, el examen dado hoy, en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Bien, ahí tienen el link, por favor, jóvenes, ahí tienen el link directo, link directo, ahí he colocado ya en los comentarios, el link directo de los resultados de hoy, resultados de hoy. Saludazos para Inés Jarata, así dice, ¿no? Inés Jarata, estoy medio ciego, no estoy leyendo bien. Inés Jarata, entonces, que está viendo la transmisión en vivo, relación de nuevos cachimbos, a la Universidad del Altiplano Uno. Listo, jóvenes, ahí tienen en pantalla, ya puse en los comentarios, la relación de ingresantes. Inés Jarata dice, felicidades a los nuevos cachimbos. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo, Inés, el examen a la Universidad Basadre-Grotman, allá en Tazna? A ver, avísanos, por favor, y por supuesto, ya. Listo, voy a compartir las tres listas, a ver, Leonidas me pide la lista de ingeniería, ya, voy a compartir las tres listas. Primero, ya puse, ya puse en los comentarios, la lista de sociales, ya, ese es, sociales, a ver, voy a poner en todo caso, sociales. Listo, la lista de sociales, la pongo en pantalla en este momento. A ver, lista de sociales, a ver, atentos, vamos a poner el link de ingresantes a sociales, tres, dos, uno, cero, ahí está, lista de ingresantes a sociales. Ya, muchachos, ahora vamos con la lista de ingresantes a ingeniería, a ver, los que han ingresado al área de ingeniería, vamos a poner en este momento el link, link directo, ustedes le dan clic nada más aquí en el link, e ingresan al área que corresponde. Listo, ahí ponemos link, ya está, el link de ingeniería, listo, está bien o no? Ahí están los jóvenes, ok, estoy publicando ya, ingenierías, listo, ahí está la lista de ingenierías, ingenierías, ok, listo, un poco débil está la, la, no veo, dice, no veo ingeniería, ya, vamos a, a poner de nuevo el link, algo, algo está pasando con, con las compartidas, o el internet me parece que está un poquito débil, a ver, ingenierías, listo, ahí lo tienen, ahí tienen la lista de ingenierías jóvenes, ya, ahí está, listo, lista de ingenierías, ahí la tienen, ya, todos los que postularon a ingenierías, el día sábado fue el examen, el día sábado los resultados, y los que fueron a la, al área de biomédicas, a ver, voy a poner biomédicas también en este momento, en este momento voy a poner biomédicas, medicina veterinaria, María Belén Norma Cayo Cari, obtuvo mil cuatrocientos setenta y seis puntos en biomédicas, un saludazo para esa alumna, espectacular, muy bien, vamos a poner la lista, ya, ahora sí, lista de biomédicas, todo el área de biomédicas, estamos colocando en pantalla en este momento, ya, listo, ahí están jóvenes, bien, listo, ahí tienen la lista de medicina humana, ahí está, listo, la lista completa de ingresantes, obviamente, a la Universidad Nacional del Altiplano, ok, área de biomédicas, listo, ok, en los comentarios jóvenes, en los comentarios, ya puse la relación de alumnos aptos para las tres áreas, la primera lista es el área de sociales, la segunda lista es el área de ingenierías, y la tercera y última lista es el área de, ya viene contabilidad, ya viene contabilidad, tranquila, Margot, ok, y la tercera lista es el área de biomédicas, ahí están las tres listas, obviamente, para que ustedes que están siguiendo la transmisión puedan ingresar, le dan un clic, ingresan a su lista, y ahí buscan su nombre, aunque ya me han comentado que es muy diferente escuchar el nombre, muy diferente escuchar el nombre, una transmisión en vivo de Braise Televisión, y muy diferente leer su nombre, ¿no? Ok, seguimos, seguimos con ciencias de la comunicación, ya viene contabilidad, atención, en un instante, primer lugar, ganador absoluto, o sea, el primer lugar les ganó a todos, Sergio Plácido, Limache, Limache, ciento noventa puntos, segundo lugar, Gómez, Gómez, Diego Armando, mil cincuenta, Huanca, Mollinedo, Sandra, Yanet, mil dieciséis, Laura, Cáceres, Jacqueline, mil doce, Apasan, Quiste, Wagner, mil cien, Ramos, Huanca, Nayeli, novecientos noventa y dos, Málaga, Pasa, Fernando, Yaner, novecientos noventa, Pachea, Chata, Dania, Jennifer, novecientos noventa, Tito, Capa, Milagros, Aide, novecientos ochenta y dos, Condori, Mendoza, Oscar, novecientos ochenta, Vilca, Tito, José Jesús, novecientos ochenta, Quispe, Aguilar, Carlos, Sebastián, novecientos sesenta, Churata, Churata, William, Giovanni, novecientos cincuenta. Muy bien, vamos al puesto número catorce, puesto catorce, Comunicación Social, Rodrigo Masco, Renzo Yaret, novecientos diez, Hualpa, Arbito, Naomi, Diana, ochocientos noventa y ocho, Casa, Pacompía, Lourdes, Catering, ochocientos noventa, Parisaca, Panizo, Chabeli, Dianet, ochocientos setenta y ocho, Cabrera, Almanza, Holandine, Facundo, ochocientos sesenta, Cama, Flores, Ever, ochocientos sesenta, Sánchez, Calcín, Gian Marco, ochocientos sesenta, Quispe, Mamani, Guillermo, ochocientos cincuenta, Ramos, Mango, Samuel Luciano, ochocientos cuarenta, Apasa, Apasa, Paola, Abigail, ochocientos treinta y cuatro, Puma, Peralta, Luis, Gustavo, ochocientos treinta, Cruz, Villasante, Estefani, Fiorella, ochocientos dieciocho, Ramos, Yucra, Yeremie, Adolfo, ochocientos, Quispe, Flores, José Luis, setecientos noventa y seis, Machaca, Condori, Jan Luis, setecientos noventa, y en el puesto número veintinueve, Yucra, Calcín, Guillermo, Benjamín, con setecientos noventa puntos. Veintinueve alumnos aptos en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Vamos con administración, ahí le estaban pidiendo administración, se viene, atención jóvenes, se viene administración en el en vivo de Brice Perú Virtual, por si acaso ya les pasé todas las listas, aquí a los que están siguiendo la transmisión ya tienen las listas, biomédicas, ya les pasé, Lady, Lady, revisa el comentario, ya te voy a poner de nuevo biomédicas, ya, a ver, relación de biomédicas voy a volver a colocar en los comentarios, entonces el indirecto con la lista de biomédicas, a pedido de Lady, de esta forma obviamente nosotros complacemos a nuestros jóvenes estudiantes. Ok, ya pasó, sí, ya pasó trabajo social, ya puse también en la lista del área de sociales en la transmisión en vivo, en uno de los comentarios, ahí está la transmisión en vivo. Bien jóvenes, muy bien, ahí repito, repito, ahí tienen los resultados, todos los que van a biomédicas, ahí está la lista, ahí está la lista de ingresantes a biomédicas. Muy bien jóvenes, seguimos, gracias, gracias a Lady, Amelie Laura en el envío, ya pasó trabajo, sí, ya pasó Cintia, ya pasé también la lista, ya pasé la lista, es la primera lista que he pasado de sociales, ya, voy a volver a pasar sociales, me está pidiendo Freddy acá la lista de sociales, listo, voy a pasar el indirecto para que ustedes puedan revisar con mucha calma, tranquilidad, la relación, si han ingresado o no han ingresado, luego nos avisan, por favor, y mandan sus saludos en el envío, a través de Brice Perú Virtual, listo, ahí está Freddy, Freddy, ya está la lista de sociales, ya tienes ahí la lista de sociales, saludos para Lili, 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 Collatupa, que nos está viendo también en el envío de Brice Perú Virtual, estamos con los nuevos cachimbos, relación de nuevos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, nos habíamos comprometido con pasar la lista, y aquí estamos cumpliendo a través de Brice Perú Virtual, bien, vamos a la relación de ingresantes, entonces, de inmediato, lista de biomédicas, ya pasé la lista de Fidel, ahí está la lista, a ver, voy a poner en pantalla para que observes, ahí dice, sábado biomédicas, dice, ahí está, esa es la lista, observas, ya, en el comentario dice, resultado sábado biomédicas, esto salió el sábado, o sea, ayer, ayer ya pasó esa lista, mi querido bro, ok, saludos, saludos, dice para John Pinto, saludos, crack, dice, ok, saludos para John Pinto, muy bien, cumpliendo, cumpliendo aquí en Brice Perú Virtual, con la relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano, nos comprometimos y cumplimos como siempre, vamos con la carrera de administración, primer lugar, una señorita les ganó a todos, no puede ser, arriba las mujeres, Pamela Jocelyn hizo 1.234 puntos, Pamela, Jocelyn Gutiérrez, Guaguachambi, les ganó a toditos, felicitaciones, segundo lugar, Rolando Grande, Capacoila, hizo 1.220 puntos, segundo lugar, en la carrera profesional de administración, están pidiendo administración, vamos rápidamente, Mamani Gispe, Dianet Eliane hizo 1.200 puntos, Saroni Zuni, Juan Carlos Jefferson, 1.190, Cuno Maita, Carleine, Pamela, con 1.190, Lope, Tica, Huanca, Jonathan, 1.180, Nina, Tapia, Miguel Jesús, 1.180, Coila, Chata, Dani, Josué, 1.160, Álvaro, Yankee, Britney, Katherine, 1.130, Kelka, Anco, Evelyn, Mariela, Kelka, Anco, 1.130, que nombre bien largo, bien largo este nombre, miren, bueno, así se habrá escrito y así la han puesto, observen, Kelka, Anco, Evelyn, Mariela, Kelka, Anco, ahí está, 1.130, felicitaciones, ingresión al puesto 10. Bueno, vamos a ver más interesante, Sanco, Mamani, Francesco, Edwin, 1.110, Pari, Calatayud, Rocío, 1.110, Cawi, Quispe, Maricielo, Rosario, 1.100, Apasachami, Mariela, 1.90, Payé, Marca, Amadeo, 1.90, Cruz, Anco, Trons, Américo, 1.80, Flores, Mamani, Milton, Américo, 1.80, Aro, Arohuanca, Joel, Yuri, 1.74. Muy bien, vamos en el puesto número 19, ¿Quién logró ingresar en el puesto 19? Calcín, Mestas, Kevin, Eduard, 1.070, Mamani, Cari, Jack, Beckman, 1.060, Quispe, Flores, Samir, Jimmy, 1.060, Gutiérrez, Neira, Ángelo, Sebastián, 1.050, Inofuente, Peñalosa, Henry, Roy, 1.050, Quispe, Condori, Elvis, 1.050, Bustincio, Ilazaca, Lisbeth, Maribel, 1.040, González, Flores, Jan Mark, 1.040, Clavijo, Umiña, Lidia, Mari Carmen, 1.030, Pampa, Condor, Poco, Hamilton, Ali, 1.030, Choque Pata, Huanca, Michael, Juliano, 1.020, Condori, Romero, Flor, Selena, 1.020, Guayna, Pata, Ucharico, Mariluz, 1.020, Cawi, Escarcena, Edson, Paúl, 1.010, Mamani, Mamani, María de los Ángeles, 1.010, Puma, Coronado, Gabi, Yesenia, 1.004, Vamos con el puesto número 36, rapidísimo, ingresantes a la Universidad Nacional de Altiplano, puesto 36, Canaza, Pilco, Judith, Érica, 1.000 puntos, 1.000, 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 Cosi, Cosi, Wilfredo, Él hizo 1.000, también hizo 1.000, 1.000, García, Aguilar, Nicole Esmeralda, 1.000, Gómez, Aquino, Bisney, Agrippina hizo 1.000, Umpiri, Condori, Christian, 1.000, Mamani, Poma, Cintia, Esdenka, 1.000, Kispe, Cancapa, Daisy, Judith, 1.000, listo, esos son los que han hecho 1.000 hasta el puesto 44. Luego, en el puesto número 45, Elcarpio Torres, Andrea Raquel hizo 992, Castro Maita, Jair Adrián, 990, Turpo Kispe, Mari Carmen, 990, Yucra Sardón, Yuri Axel, 990, Eri, Atko, Lisette Marisa, 980 Castro Apasa Florvania, 980 Migüey Cahuana, Joan, Giorgino 980 vamos al puesto número 52 ahí rápidamente puesto 52 Ahumada Mamani, Yesenia 974 Sánchez Apasa, Selene 972, estamos en la carrera de administración Áviles Turpo, Percy Ángel 970 Chambi, Quecaño, Yasmín Valeria, 970 Cruzpa, Confía, Soledad, Erika 970, Flores Quispe, Cori, Solín 970, Guaita Quispe, Yuri, Pamela 970, Surco Quispe, Jason Yajir 970, Guaranca Cabana, Bracey, Ruth 962 Aquino Calla, Janel, Ronnie 960 Mamani Anahua Mary, Erika 960 Oviedo Paredes Luz Lucero 960 Parillo Melanie Kenji Manuel 960 Valdivia Vilca Heidi Juliana 960 Cayo Vilca Rosa Eliana 950 Choque Cori Juan Víctor 950 Vamos al puesto número 68 A ver quién ingresó en el puesto número 68 Guarachitito Analuz 950 Maita Capa Walter Luis 950 Quispe John John Persi 950 Panca Sosa Alex Gabriel 948 Takuri Moroco Ibed 948 Sukakawa Mamani Luis Fernando 944 Cano Palma Nageli Nicole 940 Caxi Villasante Mariory Noeli 940 Cutipao Callo Mailin Yanira 940 Galarza Colquehuanca Fabricio Arturo 940 Kea Flores Josué Antoni 940 Melo Condori Michelle Yadira 934 Y en el puesto número 81 Núñez Carvajal Víctor Enrique 934 Ingresantes Felicitaciones Felicitaciones a los ingresantes de la Escuela Profesional de Administración Ya lo habíamos indicado Felicitaciones Nuevos cachimbos Viene 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 Que viene Matemática Física Educación secundaria Educación secundaria Matemática Física Computación E informática Wow Tienen los más altos puntajes 1440 puntos Abraham Etmar Mamani Parés Entonces Felicitaciones Se llevó el máximo puntaje En la carrera de educación secundaria Matemática Física Computación E informática Con 1440 puntos Los superaron a los de derecho Ampliamente Los han superado A los amigos de derecho Bueno Vamos con saluditos Por acá la gente nos pide saluditos A ver Lista de biomédicos Ya lo puse en los comentarios Fidel Busca en los comentarios Ahí dice Biomédicas Búscalo al toque Social Ya también está en las redes Enfermería Ya está en biomédicas Mi querido A Mixam A Mixam Saludos para Mixam Cerolf Aquí dice Mari Lucero Trey Dice ¿Cómo podemos ver nuestros resultados A los que no ingresaron? Mari Tienes que estar Tienes que esperar un poquito Mari Yo supongo que en el transcurso de la noche Va a salir el link En ese link Y obviamente a través de Brice Perú Virtual Nosotros vamos a publicar ese link El cual te va a permitir Acceder a ver Cuántos puntos has hecho ¿Cuántos te faltaba Para poder ingresar? Pero todavía no han habilitado Mari Lucero Mari Lucero Que nos estás viendo ahí en las redes Hay que esperar un ratito Mari Lucero Todavía no han habilitado Ese link Apenas lo habiliten Obviamente nosotros vamos a colgarlo En Brice Perú Virtual Para que todos los que Han postulado a la Universidad Nacional Del Altiplano Puedan darle click Le dan click nada más Y listo Ya ven Si ingresaron o no ingresaron Listo Atenta mi querida Mari Lucero Tranquila Respira profundo Arnaldo Dice Medicina Humana Ya les pasé link Ya les pasé link Saludos desde Tacna Dice Lili Collatupa Un saludo especial Para nuestra señorita estudiante Lili Collatupa Que nos está viendo Desde Tacna Saludos Desde Tacna Hasta Puno Entonces Como se puede ver Los que no ingresamos Los resultados Noelia Me dice Noelia Atenta Noelia Aún no va a salir Esa lista Noelia En un ratito En el transcurso De la noche O a muy tardar En todo caso Mañana va a salir Ese link Apenas salga Nosotros vamos a colocar El link Para poder Este Para que ustedes puedan Ingresar nada más Dayan click Y listo Ingresan ahí Ponen su código Y listo Y ven si El puntaje que han hecho Ok Por favor Lista de Derecho Dice Flavia Ramos Fablita Te voy a poner En este momento Te voy a volver A colocar el índice Sociales Por favor Ya hemos pasado La carrera de Derecho A propósito De educación secundaria Les ganaron A lo de Derecho No puede ser Ya Listo A ver En este momento Voy a poner La lista Las tres listas Voy a poner Esta es la lista Ya La primera que estoy colocando En los comentarios Es la de Sociales Ya Ingresantes a Sociales Esa es la primera lista Ya La segunda lista Voy a colocar La lista De ayer Ayer ya fue Ayer ya fue La lista de ingenierías Vamos a colocar Lista de ingenierías Wilson dice Felicidades Desde Arequipa A toda la gente Que ingresó Bien ahí Wilson Alex Huancoyo Dice Muy emocionada Por el ingreso De mi hija Gracias por transmitir No Saludos para toda la gente Alex Huancoyo Entonces ingresó Bien Felicitaciones Entonces para su Señorita hija No Ok La señorita hija De Alex Ingresó Felicitaciones Ya Voy a poner la lista En este momento En los comentarios Al toque Chequen ahí En los comentarios En los comentarios Ahí está La lista De ingenierías Ya La segunda lista Es de ingenierías Nilton Nilton Dice Ingresé Bien Bien Nilton Felicitaciones Ingresó Paul también Ingresó Paul Molina No ingresé Dice Una tristeza Paul Ya me está Emocionando Ya Paul Por qué Serás Así Bueno Vamos con la lista De A ver Biomédicas Ya voy a colocar En los comentarios La lista De biomédicas Vamos Tres Dos Uno Cero Ya He colocado De nuevo Todas las listas A todas las listas Y un saludo Para quien Para Liz Ingresó Liz Bravo Liz Ingresó Felicitaciones A Liz Entonces Que nos indica Que ha ingresado A la Universidad Nacional De El Altiplano Uno Ok Primaria Ya Primaria Está en la primera lista Shaira Primaria Está en la primera lista En la de sociales Hemos pasado hace un ratito La lista de sociales Busca por favor Ahí en los comentarios Busca sociales Y Es el primero Que hemos Acabamos de pasar hace un segundo Hace un ratito Menos de un minuto En los comentarios Ahí busca Esa es la primera lista La de sociales Ahí está La carrera De educación primaria Bien Saludos Saludos Entonces para todos Nuestros seguidores Hola Hola Jimmy Jimmy Una compartidita Por favor Jimmy En grupos De Puno Cusco Madre de Dios Y bueno Por ahí Que están Ingresando Por favor Ya listo Un saludo de parte De Jimmy Trujillo Para todos los ingresantes Entonces A la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Centro de Cómputo Está trabajando Está trabajando Ya Ok Jean-Pierre dice Ingresé Bien Jean-Pierre Felicitaciones Jean-Pierre ingresó También dice ¿Cómo se puede ver la nota? Ya Repito Lady Hay que esperar Lady Porque Apenas habiliten Nosotros vamos a colocar Un link Y para poder En todo caso Para que ustedes puedan ingresar Saludame Porfa Un saludo especial Para la persona Que nos ha escrito Con no sé si es letra japonesa Letra china Mejor pon tu nombre Por escrito Pues yo no leo Ni chino Mandarín Ni japonés Ni chino Ok Santos Mamani William Dice ingresé Bravo Santos ingresó Saludos para todos los cachimbos A la Universidad Nacional Del Altiplano Bien Espero que la estén pasando Muy bien Listo Ya se viene más adelante El link de puntajes Vamos con la relación De ingresantes A la carrera De educación Ahí está En la lista En la pantalla La carrera profesional De educación secundaria Matemática Física Computación E informática Alumnos aptos Para la Universidad Nacional Del Altiplano Puno El máximo puntaje Lo ha obtenido Abraham Etmar Mamani Paredes Con 1440 puntos Felicitaciones Abraham La hiciste Les ganaste a todos Y eso me parece Es Espectacular Edson Eugenio Cama Jaliri Obtuvo el segundo lugar Con 1380 puntos Lombardi Maquera Esther Llomara 1380 Empate En el segundo lugar En esta carrera ¿No? Listo Yan Kichoki García Eddie Brady O Brady Si está Eddie Brady ¿No? 1344 Irpanoca Valeriano Marco Antonio 1320 Ortega Olguín Lilian Jocelyn 1298 Guevara Foraquita Evelyn Adriane 1296 Wakassi Mamani Marvin Herber Ernesto 1272 Coakira Kiko Nayeli 1248 Sosa Vargas Yaritza Caterin 1238 Condori Paget Vince Uber 1236 1236 Gómez Condori Rudy 1236 Tsuka Waita Joel Johan 1212 Charca Umpiri Kelly Cynthia 1200 Paredes Flores Oliver Kenji 1190 1190 ¿Qué más? Anco Llana Dani Margot 1188 puntos Vamos a ver en el puesto número 17 está López Zapasa Renzo 1118 Chocutipa Rojas Joel Lehner 1183 Condori Champi Joseph Jorge 1164 Manzaneda Peña Marco Antonio 1164 Mamani Coya Roger Anthony 1152 Anchapuri Cariapasa Jova Giovanna 1130 Aguilar Ramos Dennis William 1128 Juno Paredes John Rivaldo 1128 Pacompía Carvajal Gabriel Américo 1128 Calizaya Mamani Alex Ramiro 1104 Tarazona Sirena Alicia Jesús María 1094 Coapasa Aguilar Rudy 1092 Quispe Cusilaime Robert Alessandro 1092 Maquera Maquera Ever 1080 Santos Mamani William 1080 Quispe Cayo Diego Víctor 1056 Xipana Larico José Arnao 1032 Vamos a ver quién está en el puesto número 34 Quispe Atamari Flavio Javier 1032 Machaca Gil Nelvix Alexander 1020 Murillo Mejía Miriam Sarita 988 Carta Miranda Jesús Ricardo 984 Galindo Parillo Jenny 984 Bautista Miramira Percy 960 Y Chambia Pasa Liz Gabriela 952 En el puesto número 40 Felicitaciones Vamos rápidamente Educación Secundaria Guau Guau Que tal Puntaje Que tal Puntaje 1422 Punto Logró Fran Ronald Roque Y Tu Saca 1422 Guau 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 Excelente Número 1440 Puntos Vamos rápidamente Con Ciencia Tecnología Y Ambiente Educación Secundaria Primer Lugar Fran Ronald 1422 Puntos Fran Ronald Roque Y Tu Saca Segundo Puesto Una Señorita Maribel Mamani Trujillano 1404 Puntos Mamani Quispe Anel Karen 1326 Luque Quispe Luis Ángel 1235 Juli Quispe Yanela Hizo 1131 Umpire Roque Fran Milberg 988 Copa Meléndez Juan Pablo 980 Seaticona Dice Magali 902 Apasa Tipo Luz Juliana 884 Sánchez Aquino Santos Williams 876 Machaca Vargas Limbert 871 Arias Choque Lady Diana 845 Chaguara Katari Yesenia 821 Mamani Gutiérrez Jacqueline Judith 819 Alano Camarca Luz Delia 803 Machaca Coakira Ideo 800 En el puesto 17 Ari Ticona Marili Leila Charon Con 793 Vamos a ver quién está en el puesto 18 No hay Solo hay 17 17 ingresantes Felicitaciones Felicitaciones Vamos rápidamente a la carrera de arte Música Carrera de arte Música Primer lugar Atención Quispe Masco Joel Richard 1349 Segundo puesto Mamani Cayo Cruz Jan Harold 1196 Escobar Gonzalo Cintia Lisset 1157 Gelari Pacumpía Irene 1157 Nina Maita Dante 1144 Tapia Medina Abraham José 1136 Chipana Cahuana José Andrés 1120 Corimayua Ortega Rubí Marjorie 1118 Machaca Titi Willy David 1105 Mamani Maquera Cristian 1092 Chambi Coala Oliver Edwin 1079 Condori David Felipe 1079 Quispe Mamani Edgar Alfredo 1079 En el puesto número 17 ubicamos a quien ubicamos a Solano Mamani Davis Dennis Con 1066 Guaquipaco Mamani Iván Kevin 1053 Mamani Quispe Luis Fernando 1040 León Mamani Joel Gabriel 988 Mamani Zucasaca Anthony Beltrán 962 Ortega Quispe Silvia Deli 962 Pari Sardón Jonas Drubal 936 Mamani Luque Sergio Iván 923 Paredes Quispe Nimer Edison 923 Apasa Vilca Diana Heidi 910 Zucapuca Mamani Michelle Franco 910 Cruz Huggarte Edwin Daniel 897 Ticona Ticona Kispe Christian Edison 884 Anchapuri Damasco Elvis 858 Y en el puesto 31 Kispe Sánchez John Michael 798 Felicitaciones Felicitaciones a los No Cachimos a la Escuela Profesional de Arte Música No sé por qué hay tantos ingresantes para la Escuela de Arte Música Muy diferente a Arequipa Totalmente Diferente a Arequipa Bueno Viene Artes Plásticas Atención Alumnos aptos Solamente 10 Yucra Apasa Max Junior Con 1391 puntos Se hizo del primer lugar Le ganó a todos Flores Pampamalco Kevin 1313 Coyanki Barrantes Jacqueline Carla 1276 Apasa Mamni Joseph Joel 1170 puntos Vanegas Pari Wagner Roger 1027 Beleto Ponce Delia Eliana Mil Seis Tito Amachi David 988 Rivera Arce Xiomara Daniza 962 Pacompía Yanqui Joel 858 Y Colqué Coila Luciana Flor de María Con 793 puntos 10 ingresantes A la carrera De Artes Plásticas Muy bien Vamos a la carrera De Danza Ingresantes La carrera De Arte Danza Primer lugar Con 1235 Puntos Christian Tont Atco Anco Higuaña Anco Higuaña Christian Tont 1235 Primer lugar Segundo puesto Velarde Yana Wendy Melisa 1183 Cauna Apasa Willington Ronald 1092 Cari Campos Adelcy Rosangela 1092 Zulca Quinto Pamela Charmelí 910 Catacora Callo Brian 871 Y Arizaca Tintaya Elizabeth Con 793 puntos Total 7 ingresantes Muy bien Vamos con más Más ingresantes Sin postulantes Arte Teatro Arte Teatro Sin postulantes Ciencias Contables Ciencias Contables Con 800 Trabajo Social Conadis Ley 27050 No se No se Confundan Este es Conadis Ok Trabajo Social 1016 Quispe Carlos Rosmeri Y Segundo lugar Zucca Mendoza Rutganina 860 Puntos En la misma Condición de Conadis Ley 27050 No hubieron Postulantes A Sociología A Educación Primaria Sin postulantes Aptos Si habían postulantes Pero no Lograron La media El puntaje Adecuado En Educación Inicial Tampoco Lograron La media Y lamentablemente No ingresaron Igual que Educación Física En Educación Secundaria Lenguaje Tampoco No alcanzaron El puntaje En Educación Secundaria Sociales Tampoco Y así Sucesivamente En Antropología Tampoco No alcanzaron El puntaje En Derecho Hubo Un estudiante No una señorita Según Conadis Ley 27050 Logró El puntaje De la peña Villasante Andrea Doris Con 970 Puntos Felicitaciones Sin postulantes Para turismo Sin postulantes Para ciencias En la comunicación De acuerdo Conadis Ley 27050 Listo Lo demás Lo normal Si Habían listas Listas Grandotas Ok Sin postulantes Matemáticas Secundarias Sin postulantes Aptos Educación Secundaria No lograron La media Tenían que Superar La media En arte Música Si logró Logró Reiner Jesús Flores Laurente Logró ingresar Con 1040 Puntos Conadis Ley 27050 Felicitaciones Para artes Plásticas Nadie Logró Ingresar Estamos Hablando Conadis Ley 27050 No No hubieron En todo caso Alumnos aptos Para ingresar En lo que es Conadis Teatro Tampoco Nadie Ingresó a teatro Bueno Esta es la lista Entonces De lo que significa El área De sociales Saludamos A todos Nuestros seguidores De Bryce Perú Virtual Gracias por estar Con nosotros En la transmisión En vivo El día de hoy Gracias Muchas gracias Realmente Lo máximo Se pasaron Vamos a ver Que dicen Las redes sociales Mientras Nos han pedido Por ahí Que nos han pedido Por ahí Ya Nos han pedido Por ahí La lista De biomédicas Nos han pedido No Ya Ya Listo Vamos a dar Un vistazo A biomédicas Entonces Vamos a poner En pantalla La lista De biomédicas 3 2 1 0 Ahí está Biomédicas Listo Medicina Veterinar Ya En un ratito Leemos En un ratito Esto se hizo un puntaje Más alto O sea Mira El de Medicina Veterinaria Y zootecnia Hizo 1476 Superó A todos Vamos a ver Cuánto hizo El de Biomédicas Yo supongo Que también Superó A todos Mientras tanto Vamos con Saluditos Saluditos A la gente En las redes A ver Qué dicen Qué dicen Por acá El hombre Que tiene No sé Si será Varón O será Señorita Bueno Pues Anthony ¿Qué dice Anthony Yo pude Ingresar A la Universidad Nacional Trapeando muros ¿Cómo es eso? Bueno Pues cada uno Se recurse Ahí dice Ahí dice Ingresé Dice Ok Marco Dice ¿Cuál es la mejor San Marcos O la UNAM? Uy Terrible Depende Qué carrera Depende Qué carrera Marco Derecho Porfa No hay No Ya Derecho Ya la pasamos Hace rato Ya terminamos Ya Ya terminamos Con derecho Puedo De qué carrera Quieres El INJUD Y de qué área Mejor Ingresé A la primera Dice Edward Felicitaciones Edward Sí se pudo Sí se pudo Ok ¿Cómo puedo Saber la nota? Dice Elvis No Hay que esperar Elvis Todavía no han No han puesto el INJUD Todavía no hay el INJUD Por favor Ya ¿Puede reenviar el INJUD? De sociales Claro que sí Con mucho gusto Voy a pasarles El INJUD De sociales ¿Y dónde es contabilidad? Pues ciencias contables Esa es la primera ¿No? La primerita Pues la primerita Que hemos leído Una listaza Grande Así Recontra grande Era Ya Listo A ver Vamos Yudi 3 2 1 0 Listo Yudi Revisa 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 Los comentarios Ahí tienes la lista Ingresé Dice Isabel Felicitaciones A la primera Como dicen Dice Loki Loquito Ingresó Saludos Para Loki Loquito En el YouTube Nos está viendo ¿Quién nos está viendo Por acá? Paul Paul Saludos Para Paul Ra Dice Paul Ok Puede enviar Ya más adelante Voy a pasar las preguntas Por acá Villanueva Dice ¿Por qué no está Mi nombre Maluma? Es que no has postulado Ya tú has ingresado A la UNSA Maluma No has postulado A la Universidad Nacional De Altiplano Puno Por eso está No está tu nombre Conadis Bueno es un convenio especial Que tiene la Universidad Con Conadis Luz Peralta Dice Hola Derecho Ya pasó Chía Te pasé la lista Vuelve a pasar la lista Quiero Porfis Administración Ya pasé la lista El IN de la lista En todo caso Ya pasé el IN de la lista Ok Resultado de enfermería Por favor Dice A ver A ver Cómo es Conadis Derecho Ya pasé la lista No ingresé Dice El amigo Que está Con su nombre Medio raro ¿Cuántas preguntas Vienen y cuánto vale El puntaje? Ah no Esa información No la va a conocer La universidad Solo esa información Directa para los alumnos LIN de derecho Dice Ok Ya les pasé La lista de sociales A ver Vuelvo a pasar La lista de sociales 3 2 1 0 Ahí está La lista de sociales Muy bien Vamos a dar un vistazo Así un vistazo Rápido Nomás Para ver Quién ganó Quién ganó Quién ganó Ok Vamos con los ganadores A ver Medicina Obtuvo 1.476 puntos Medicina veterinaria Y zootecnia Y María Belén Norma O sea Demostrando que arriba Van las mujeres Logró ese primer lugar Felicitaciones María Belén Norma Cayo Cari 1.476 puntos Qué tal Puntaje Felicitaciones A ver En enfermería Uy En enfermería Le ganó Medicina No puede ser No puede ser Medicina Enfermería Le ganó Medicina Wow Y los tres Primeros En enfermería Le ganaron A Medicina Me dejó Me dejó pensando Increíble Miren Arequipa Medicina Le gana a todas Sin embargo Vemos que En la Universidad Nacional del Altiplano Puno Enfermería Le ganó Y quién fue Otra señorita Milagritos Jimena Machaca Chata 1.572 puntos Empato Es más Empate En el primer lugar Con la luna Daisy Danitza Quispe Ariaca 1.576 puntos 1.576 puntos Lo máximo Lo máximo Me han dejado Ahí sorprendido Bravo Bravo Las chicas De Medicina Se pasaron Se pasaron Las dos Señoritas De Medicina 1.572 puntos Wow Le ganaron A ¿Cómo se llama? Las de enfermería Le ganaron A Medicina Increíble Increíble Me he quedado Sorprendido 1.572 puntos Empate En el primer lugar Milagritos Jimena Machaca Chata Y Daisy Danitza Quispe Ariaca Cada una Hizo 1.572 puntos Le ganaron A Medicina Laime Quispe Alex Hizo 1.476 puntos Y le empató A Medicina Ahí está Empatado O sea El alumno Que ocupó El tercer lugar Empató Al alumno Que Logró El primer lugar En Medicina Veterinaria Y vamos a ver Medicina Humana Le ganaron A Medicina Humana No puede ser Los de enfermería Le ganaron Las chicas De enfermería Le ganaron A Medicina Humana Observen Observen Porque el mouse Estoy mostrando Observen 1.576 puntos Lograron Las chicas De enfermería Aquí está Enfermería En primer lugar 1.572 puntos Empate 1.476 Hizo Alex Y cuánto hizo En todo caso El estudiante 1.410 En el tercer lugar De Veterinaria Le ganó Le ganó A Medicina Humana Maquera Calli Harry Bertrand 1.410 puntos El primer lugar En Medicina Humana Superado Ampliamente Por las chicas Puntos Hizo en Nutricina La alumna Daisy Puma Berríos Vamos a ver Otras carreras Estamos recibiendo Puntajes Nada más En Odontología 1.310 puntos 1.310 puntos Hizo Liz Melania Jove Janapa Felicitaciones En Odontología 1.310 puntos Buen puntaje Buen puntaje Ingresaron bastantes 57 ingresantes Odontología En Pesquería 1.200 puntos Hizo el primer lugar Stephanie Catherine Quispe Juli Felicitaciones Stephanie En primer lugar En Biología Microbiología Laboratorio Clínico 1.180 puntos El primer lugar Luis Antonio Canazacuno Sacando la cara Por los varones En Biología Ecología 1.060 puntos Tiña Quispe Nixon Eddy Ya listo Esos son Tocas Los ingresantes En el área De Biomédicas Ya Vamos a darle un vistazo Al área de Ingeniería A ver Cómo le habría ido A Ingenierías Resultados Del día sábado De Ingenierías ¿No? Ya vamos a darle un vistazo A Ingenierías Para ver qué tal Cómo les ha ido A los muchachos De Ingenierías Ya Si es necesario Revisar En un ratito Miren la publicación Aunque ya he compartido Las listas Los links directos Ya los he compartido En las redes sociales En la transmisión en vivo Así es que Con mucho gusto Jóvenes Van a poder ahí Revisar ¿No? Acá dice Profe ¿Cómo tenemos que ir El día que vamos a dar El examen En la UNSA El 16 Ya En un ratito Les voy a pasar La nota El dato importante Para nuestros amigos Ya Listo En un ratito Este Remaldo Voy a dar esa información Juan Vargas Dice Por favor Me podría decir Si ya pasó La lista Ya fue la primera lista Es más Ya le pasé Ya le pasé La lista Loki Loquito Cualquiera ingresa A la UNA Dice Loki Loquito La hizo Felicitaciones Cachismo En la UNA Por favor La lista Ingresante de derecho Ya Ya le pasó Se pudo Hice Renzo Bien Sociales Ya A ver Voy a pasar Ya Primero les voy a pasar La lista De ingenierías A ver El link De ingenierías Lo pongo en pantalla 3 2 1 0 Ahí está Este es el link De ingenierías Ya Que más Que más desean Biomédicas Ya Voy a pasar el link De biomédicas En este momento Cosa que ustedes Con calma Ahí lo revisan Pues todos los que están En la transmisión En vivo De Braz Perú Virtual Tienen todas las comunidades Así en primera fila En butaca En butaca Toda la información Ahí está Esa es la lista De biomédicas Toda la lista De biomédicas Y vamos a pasarles También la lista De sociales El examen que dieron hoy Los de sociales La primera lista Que dimos Fue de contabilidad Ciencias contables ¿No? Listo Vamos a ver Listo Y ahora les paso La lista De sociales Todos los que han postulado La área de sociales Ahí tienen el link Sistema Dice por favor No, ya les he pasado Ya les he pasado Aquí está Justo ahí está La lista de sociales Listo jóvenes Ahí tienen ya Todas las listas Completas ¿Qué más puede pedir? En un ratito Terminamos el en vivo Y vamos a publicar Esas listas directas Los link directos Vamos a colocarlos En nuestra transmisión En vivo ¿No? Ahí vamos a colocar En nuestra página oficial De Academia Braz Ahí van a estar los links Para que ustedes puedan revisar Cuando gusten Y apenas salga Hay un detalle ¿No? Los jóvenes están preguntando Son un poco más de 10 mil Los postulantes Que rindieron el examen Entre el día sábado Ayer y hoy domingo Pero se preguntan ¿Y ahora cómo hacemos? Para ver cuántos puntos Hemos hecho Tienen que esperar En cualquier momento La Universidad Nacional Del Altiplano Puno Va a colocar ese link Apenas pongan el link Nosotros lo vamos a enlazar Con Academia Braz Y ustedes ya van a poder Darle click Y normal Pues ven ahí Cuántos puntos han hecho Ok Un saludazo para Renzo Paul Vargas ¿Qué tal Rencito? ¿Cómo estás? Saludos para ti En domingo Nosotros cumpliendo Pues este Mi querido bro Cumpliendo Juan Vargas dice El link de contabilidad Ya Te vuelvo a pasar El link de contabilidad Ya Contabilidad derecho En el mismo link Es el link de sociales Ya A ver jóvenes Les voy a pasar de nuevo Ya Y ahí tienen que Deslizar hacia abajo Pues deslizan hacia abajo Y ahí está la lista Aunque arranca Con Con Ciencias contables Arranca con Ciencias contables Y luego Viene derecho Sí Ahí está el link Jóvenes Giovanni Ahí está el link Ese link Ese que está bajito Ese es el link Dale click en ese link Y vas a poder ingresar Primero a Ciencias contables Y luego A derecho Ya Con toda confianza Saludos para Juan Vargas Bien Vamos a ver Entonces Vamos a revisar Cómo fueron los puntajes Hasta este momento Enfermería Es el ganador absoluto De la competencia Más alto puntaje Las chicas Que empataron En el primer lugar En la carrera O en el área De enfermería Carrera profesional De enfermería Bueno En la carrera De ingeniería Agronómica El primer lugar Lo obtuvo Esmeralda Apomaita Condori Con mil trescientos Cuarenta y cuatro puntos Felicitaciones Esmeralda La hiciste Bien Total Sesenta y dos Ingresantes Sesenta y dos Ingresantes A esta carrera De ingeniería Agronómica Bueno Estamos dándole un vistazo A las carreras De ingeniería Ingeniería económica El primer lugar Lo obtuvo Liz Carol Encinas Copaticona Con mil doscientos Sesenta puntos Felicitaciones Liz Carol De un total De cuantos A ver Setenta y un ingresantes Ah Excelente La última La última En ingresar Fue Marjorie Jennifer Vargas Condori Con novecientos Setenta puntos En ingeniería De minas Una carrera Relativamente disputada Mil doscientos Cuarenta puntos Obtuvo El primer lugar Anderson Elvis Choquehuanca Esperilla Excelente Excelente mi querido Anderson Elvis Mil doscientos Cuarenta puntos Ingeniería de minas Un total De sesenta Ingresantes En la carrera De ingeniería Geológica El puntaje Más alto Fue de Alexander Moisés Gamarra Sarco Que logró Mil doscientos Cuarenta Puntos Bien Alexander Así se hace Así se hace Un total De cuarenta Y un Ingresantes En la carrera De ingeniería Metalúrgica El máximo Puntaje Lo obtuvo David Diego Llana Apasa Mi primo Mil doscientos Treinta y un Puntos Excelente Mi querido David Diego Lo logró Lo logró De un total De veintidós Ingresantes En ingeniería Química En primer lugar Se lo llevó Una señorita Mireia Chantal Flores Saldana Con mil Ochenta Puntos Felicitaciones Mireia Así se hace Así se Responde Bien Bien En ingeniería Estadística Informática Un buenos Puntajes Buenos puntajes El máximo Lo tuvo Marco Quispe Catachura Con mil Trecientos Noventa y dos Puntos Muy buen Puntaje Marquito Felicitaciones Mil Trecientos Noventa y dos De un total De cincuenta y cuatro Ingresantes En la carrera De ingeniería Topográfica Y agrimensura El primer lugar Lo tiene Ronald Coari Ríos Mil Ciento Diez Puntos Diz Ronald Felicitaciones De doce Ingresantes Excelente Puntaje En ingeniería Agroindustrial Se llevó el primer lugar Nilsson Elvis Cawi Escárcena A mil Doscientos Puntos Felicitaciones Nilsson La hiciste Brother En ingeniería Agrícola El primer lugar Se lo llevó Juan Carlos Yanqui Quispe Con mil Doscientos Cuarenta Puntos Saludamos A Juan Carlos Excelente Puntaje A mil Doscientos Cuarenta Puntaje De lujo De lujo Bueno En ingeniería Civil Ahí está Una de las carreras Más disputadas En el área Ingenierías Abrán Luis Se llevó El primer lugar Con mil Trescientos Treinta Puntos Abrán Luis Copa Peralta Mil Trescientos Treinta Puntos Dejando el segundo lugar Para Bertín Alexander Sarmiento Guerrero Con mil Trescientos Cuatro Puntos Excelente Abrán ¿Cuántos ingresaron A ingeniería Civil? A ver Treinta Y cuatro Ingresantes En la carrera De ingeniería De sistemas Se llevó El primer lugar Gustavo Alejandro Quispe Alata Mil Gustavito Excelente Felicitaciones Total Ingresantes A esta carrera Wow Sesenta y dos Sesenta y dos Ingresantes Excelente A ver En la carrera De ingeniería Mecánica Eléctrica El máximo Puntaje Se lo llevó Fritz Nidelson Calla Uturunco Puntaje Mil Doscientos Treinta Y cuatro Puntos Oye ¿Qué tal Les nombres? Mira Fritz Nidelson Calla Uturunco Felicitaciones Fritz Nidelson Mil doscientos Treinta y cuatro Puntos En ingeniería Mecánica Eléctrica Se rompió El primer lugar Se llevó El primer lugar Cincuenta y cinco Ingresantes En ingeniería Electrónica El primer lugar Lo obtuvo Germain Cansaya Vilca Mil sesenta Puntos Obtuvo Germain Felicitaciones De veintiuno Ingresantes En arquitectura Y urbanismo Se llevó El primer lugar Dante Cristian Velázquez Mamani Mil doscientos Cincuenta Puntos Excelente Dante La hizo Dante De un total De treinta Ingresantes Bueno En la carrera De ciencias Físico Matemáticas Física Mil doscientos Setenta Y dos puntos Cota Cansaya Guido Pedro De dos ingresantes En la carrera De ciencias Físico Matemáticas Carrera de matemática El máximo puntaje Lo obtuvo Walker Choquehuaita Mil trescientos Veinte puntos Que excelente Puntaje Ah Y Walker La hizo La hizo Walker Bueno En Conadis Dice relación De postulantes En Conadis Muchos están preguntando ¿No? ¿Qué significa Conadis? Están preocupados En esa situación Lo que pasa es que Que hay un convenio ¿No? Claro Hay un convenio Con Conadis Definitivamente Hay un Un convenio Con Conadis ¿Qué es Conadis? Es el Consejo Nacional Para la integración De la persona Con discapacidad O sea Ya pues Flacidísimo ¿No? Consejo Nacional Para la integración De la persona Con discapacidad ¿Listo? Personas con habilidades Especiales En todo caso Si quieres entenderlo mejor Eso es Conadis ¿No? Ya Para los que me estaban Preguntando ¿Qué es Conadis? Ya pues Es el Consejo Nacional Para la integración De la persona Con discapacidad ¿Más claro? Ya está Más claro Ya Clarísimo Clarísimo Muchachos Listo Ya Juan Vargas Ya te pasé Juancito Juan me está pidiendo El link No Es el link Justo el link Que está al costadito Ahí en tu comentario Ese es el link Solamente tienes que Desglosar hacia abajo Y ahí vas a encontrar Ciencias Contables ¿Ya? Ya no No es contabilidad No es Se llama Ciencias Contables Así se llama la carrera Listo Suerte Suerte Amixan Dice Linde Biomaker Por favor Ya lo pasé Ya te lo vuelvo a pasar Con mucho gusto Te lo paso En este momento A ver Vamos a Vamos a copiar Es copiar y pegar Pues facilísimo El link Ya lo tenemos nosotros Acá distribuidos En la página oficial De Academia Brice Listo Ahí lo tienes Lo tienes ahí Brother Suerte Suerte Bueno Vamos entonces Con los ingresantes Con convenio Con Conais O sea Personas de habilidades Especiales Así suena Más bonito Más bonito Ok A ver Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver ¿Quién? ¿El primer lugar? ¿Quién lo tiene? Estamos así Revisando nada más Quienes han tenido Los primeros puestos Pues definitivamente Que sí A ver En Civil 904 puntos Eder Paco Masco Velázquez Se llevó el primer lugar Ya Listo En Sistemas Yuri Florentino Quispe Guaya Hizo 860 puntos Ingresó a Conadis Convenio con Conadis Ley 27057 O sea Son personas Con habilidades especiales Coila Quispe Jordi Jesús Hizo 1.008 puntos Un excelente puntaje Y no hay más Señoras y señores Entonces vamos a felicitar A quienes A quienes felicitamos Atención Señoras y señores Vamos a mandar Una felicitación Muy especial Sí Una felicitación Muy especial A quienes A nuestros amigos De enfermería Las chicas de enfermería Viena El cómputo general En la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Ha sido empatado Por dos señoritas Dos chicas Que se han llevado Ese primer lugar ¿Cómo la hicieron? Estudiando ¿No? De todas maneras La única forma De poder ingresar En primer lugar Es estudiando No hay más No hay más jóvenes ¿Tú quieres ingresar A la universidad En primer lugar? Estudia Claro que sí Vamos a pasar el link Ahí están Los nombres De las dos señoritas Que lograron Ese primer lugar Wow ¿Cómo le ganaron? Les ganaron A toditos Pues definitivamente Que sí Ya Enfermería Es la carrera Ahí está Enfermería Y aquí están Las dos señoritas Ganadoras ¿Listo? Ahí está Milagritos Jimena Y Daisy Danitza Mil quinientos Setenta y dos puntos Le ganaron Incluso A Medicina A Medicina Humana A Derecho A todos De San Ganaba Y los tres Primeros puestos La MXP Alex También ¿Y cuál es el puntaje Mínimo que alcanzó? A ver Mil ciento Dieciséis puntos La última ingresante Que fue Tania Rosmery A la carrera De Enfermería Increíble O sea Disputadísimo El examen En Enfermería En la Universidad Nacional De El Altiplano Puno Yo realmente Me he quedado Muy sorprendido Muy sorprendido Me he quedado Respecto A este examen Pues no Claro Realmente Me he quedado Muy sorprendido Porque Yo no pensé Que la carrera De Enfermería Le iba a ganar A Derecho O le iba a ganar A Medicina Pero ahí están Los resultados Jóvenes ¿No? Ahí están Los resultados Pues definitivamente Yo no pensé Que eso se iba a realizar De esa manera Pero Bueno Ahí están Los Los respectivos resultados Y está Clarísima Pues la La orientación ¿No? Clarísima La La orientación Bueno Alguien me pidió Información Respecto A cómo Va a ser Y qué es lo que Van a llevar Los postulantes A la Universidad Nacional de San Agustín Ya Bueno Voy a Voy a aprovechar Voy a aprovechar De la publicación Que hicieron Nuestros amigos De la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Para dar Esta orientación Ya Voy a aprovechar Para dar Esta orientación De De las imágenes Que nos han enviado Desde la ciudad De Puno En realidad Buen trabajo Buen trabajo Y buena orientación También que han dado Nuestros amigos De la Universidad Nacional Del Altiplano Puno De acuerdo A las características Atención Ustedes que van a dar El examen A la Universidad Nacional De San Agustín Esto es lo que Tienen que tener Cuidado ¿No? Por ejemplo El vestuario Recomendado por el postulante Al momento de ingresar A la universidad ¿Qué es lo que Ustedes tienen que llevar? Como observan aquí En la foto ¿Están observando la foto Jóvenes? Ya, listo Observen bien la foto Dos mascarillas Que curan la boca Y la nariz Ese es un detalle Muy importante ¿No es cierto? Doble mascarilla Protector facial Eso es lo que Tienen que llevar Muchachos Los que van a dar El examen El domingo Este domingo Domingo 10 Tienen que tener Esa precaución Recuerden Que el examen Va a ser en el turno Tarde Va a ser el examen Ya, jóvenes Excelente Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Gorro, sombrero Más bien Esto no van a llevar Esto no van a llevar Bluso deportivo Y zapatillas De preferencia Pues para que se sientan Un poquito más cómodos ¿No es cierto? Definitivamente que sí La idea es que se sientan cómodos ¿Y cómo sentirse cómodos? Bueno, pues ahí Llevando este Zapatillas Pues, ¿no? Con su busito Más tranquilos Más relajados Bien, estamos aprovechando Aprovechando De nuestros amigos De la Universidad Altiplano Puno Que han dado Pues esta información ¿Qué más? ¿Qué más deben llevar Nuestros amigos postulantes Que van a rendir su examen Este domingo Domingo 10 Y el domingo 17 Y sábado 16 A ver En cuanto a los materiales Que deben llevar Ustedes jóvenes Materiales Que deben portar Los postulantes Al momento de ingresar Al examen A la Universidad Nacional De San Agustín Deben llevar Su lápiz HB Número 2 Cualquiera de los dos ¿No? El HB O el número 2 ¿No? El HB número 2 ¿Listo? Un borrador Y un tarjadorcito ¿Ya? Alguien dijo ¿Puedo llevar dos lápices? No creo que haya problema Lleva tus dos lápices Por si uno se te rompe Aunque no creo que se te rompa ¿No? Ahí están Las medidas de bioseguridad ¿Qué más? Tu tablero de triple A Puede ser de triple A O puede ser de plástico Tú eliges El tamaño Este Tamaño oficio Esto te va a servir Como estás observando Para que apoyes En el momento Cuando de dar el examen Tú te sientas ahí En uno de los De los espacios Que van a habilitar En el estadio de la UNSA Y te sientas Y este tablerito Ya sea de triple A O de plástico Te va a servir como apoyo Te va a servir como apoyo Para que puedas Este Dar tu examen ¿No? Llenar todos los datos Todo lo necesario Ahí en tus dos tarjetas ¿No? Tus dos tarjetas Que te van a permitir Dar el examen ¿Listo? Ahí están jóvenes Clarísimo Clarísimo La información Sin lugar a dudas Una información clara Contundente Para nuestros jóvenes estudiantes ¿Ya? Ahí está Ahí está la información Clara Precisa Como ustedes Realmente lo requieren ¿No? Lápiz HB Número 2 Tarjador Borrador Y un tablero Que puede ser De triple A O puede ser también Un tablero de plástico ¿No es cierto? Esta es la recomendación Que estamos dando Para los jóvenes Que van a rendir examen El día Domingo ¿No? Este domingo Este domingo 10 Viene el examen En el turno de la tarde Ingreso 2 de la tarde Inicia el examen 4 de la tarde Examen psicotécnico Para enfermería Para medicina Para artes Y para arquitectura Jóvenes Muy bien Ahora ¿Qué otro dato Es importante? ¿Qué es lo que deben Llevar jóvenes? Ustedes deben llevar Lo siguiente Ahí está la información Documentos Deben portar el alumno Su DNI Muy importante Llevar su DNI Jóvenes ¿Ya? Ahora puede ser Este De preferencia ¿No? Que sea actualizado Y si por algo No lograron hacer El cambio respectivo Y su DNI Está pasado O descontinuado No hay ningún problema Pueden Ingresar ¿No? Entonces ese es el documento Ya la universidad En su debido momento La UNSA va a hacer La publicación también De los requisitos Así lo que tienen que llevar ¿No? Ahora otro dato En vez de constancia De inscripción Lo que tienen que llevar Es el carnet De postulante ¿No? El carnet de postulante Dos días O tres días Antes de la realización Del examen En todo caso Se va a colocar Un link Y en el link Van a poder descargar Su carnet de postulante Y con eso Con eso Tienen que poder Ingresar ¿No es cierto? Listo Esos son los detalles Importantes Y básicos Que tienen que cumplir Nuestros amigos Postulantes A la Universidad Nacional De San Agustín Entonces Espero que les haya servido ¿No? Estas recomendaciones Jóvenes Para que ustedes Puedan cumplir Con su examen De manera adecuada Ahora ¿Cuándo es el examen? Ya ustedes lo saben Pues definitivamente ¿No? El examen Es el próximo Próximo Domingo 10 Para los que van A Medicina Enfermería Artes Y Arquitectura ¿No es cierto? Ustedes reinen su examen ¿A qué horas? Ingresan a las cuatro Perdón A las dos de la tarde El examen comienza a las cuatro Y culmina a las cinco Una hora aproximadamente Para los de Medicina ¿No? Y para La carrera de Artes Más tarde De repente Un poquito más Hasta las cinco y media La recomendación Es que lleven Algo para abrigarse ¿No? Ropa abrigadora Se llama creo ¿No? Ropa abrigadora Bien Ok A ver A ver A ver A ver Ya se van 148 Muy bien Listo Buenas noches Una consulta Dice ¿Por qué trajo Eso lo hay Noventa y ocho Dice Bueno Acá Karen Zúñiga Dice Buenas noches Profesor Una consultita ¿Por qué en trabajo social Hay noventa y ocho ingresantes Si hay Ciento cuarenta y ocho vacantes? Karen La explicación La explicación es Es clara y sencilla ¿No? Bueno Tenían que superar El puntaje de la media ¿No es cierto? ¿Y cómo se escoge El puntaje de la media? De acuerdo al puntaje Máximo y mínimo Que han sacado Que han sacado los postulantes A la universidad nacional Del altiplano Puno O sea Digamos Tenían que superar Un puntaje Y si no me equivoco A ver Vamos a darle un vistazo El puntaje mínimo Era setecientos Y tantos puntos ¿No? A ver Vamos a revisar Dame un segundo Por favor Estoy revisando Y ya en un ratito También 790 puntos Creo que era la media ¿No es cierto? Tenían que hacer El mínimo puntaje Con el que podía ingresar A la universidad nacional Del altiplano Puno Era setecientos Noventa puntos Y si alguien sacó Menos de ese puntaje Setecientos Noventa Obviamente no va a ingresar A la universidad ¿Ya? Setecientos noventa era A ver Vamos a revisar Sí Setecientos noventa Y dos Sí Efectivamente Creo que era Setecientos noventa Era el puntaje mínimo Sí Setecientos noventa Era el mínimo Estoy revisando Un toque Por favor Sí Setecientos noventa Era el mínimo Claro Setecientos noventa Y dos Setecientos noventa El puntaje mínimo Para poder ingresar El puntaje mínimo Que era la media Era setecientos noventa puntos ¿Ya? Si tú O alguien Que postuló A la universidad nacional Del altiplano Puno Y sacó menos De setecientos noventa puntos Definitivamente No ingresó Porque está Fuera del rango ¿No es cierto? Setecientos noventa Era el puntaje Con el cual tú Podías ingresar A la universidad Del altiplano ¿Ya? Listo Esa es la explicación ¿Ya? Karencita Tenías que sacar Más de setecientos noventa O Ya al 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 A lo mínimo A lo mínimo Setecientos noventa puntos Ese es el puntaje Que tenías que sacar Para poder ingresar A la universidad nacional Del altiplano Puno Sí, efectivamente Ese es el puntaje De la media Al cual nos estamos refiriendo Es más Te voy a colocar En pantalla Te voy a colocar Para que tú Te des cuenta Que obviamente Ese era el puntaje ¿No es cierto? Claro que sí Claro, ese era el puntaje Pues definitivamente ¿No? ¿En qué carrera estábamos? A ver, permíteme Darle un vistazo Rapidísimo Para poder Ya En biomédicas Creo que fue Listo El puntaje mínimo ¿No? Ya vamos a mostrar En pantalla Para que los jóvenes Puedan Y no se pierdan ¿No? De repente dicen No Tantos puntajes Así como lo dice Por ejemplo La estudiante Karen Hay Ciento cuarenta y ocho Vacantes Pero sin embargo Solo hay Noventa y ocho Ingresantes Eso Quiere decir Que el último Ingresante Noventa y ocho Hizo pues De ciento noventa puntos ¿No es cierto? Ya Vamos a ver Vamos a revisar El trabajo Trabajo Eso está en sociales ¿No? Un ratito Revisamos sociales Pero estamos ingresando Mire Observa Ya Aquí está Es la carrera De A ver Biología Microbiología Y laboratorio clínico Setecientos Observa Aquí en la parte de abajo Aquí dice Setecientos noventa puntos ¿Quién fue? Fue Ángeles Reina Juliana Colque Huancarramos Hizo Setecientos noventa puntos Bien Vamos a buscar Tu carrera Que está en el área De sociales Está ¿No? A ver Nos está pidiendo ¿Qué carrera? Trabajo social Ya Vamos a buscar Trabajo social Tu misma carrera Bien Vamos a buscar Tu misma carrera Trabajo social Para de inmediato Salir de dudas Vamos a ver Debe ser eso Setecientos noventa puntos Debe ser Vamos a buscar Trabajo social Muy bien Salimos de dudas De inmediato A ver Sociología Luego de sociología Viene educación primaria Educación inicial Creo que nos pasamos Educación física Sí nos pasamos Creo ¿No? Educación secundaria Antropología Derecho Ahí está Derecho Turismo Pues creo que sí nos pasamos Ciencias de la comunicación Administración Educación secundaria Educación secundaria Arte Plásticas Sí creo que ya nos hemos pasado Trabajo social ¿No? Era una de las primeras carreras A ver Ciencias contables Era la carrera más 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 grande Que total tenía Ciento ochenta y cinco Ingresantes Ya Bueno aquí está Trabajo social Ciento ochenta y cinco Y revisa Ochocientos ochenta Logró en todo caso El alumno Cristian Angelo Para ingresar a la carrera De ciencias contables Muy bien Aquí estamos revisando Y efectivamente Solo hay noventa y ocho Y si te fijas Si te fijas aquí Eh Karen Karen A ver Listo Mira Justo lo que te habíamos explicado Karen Justo lo que te habíamos explicado Mira Observa Lo que te habíamos explicado Es lo que está sucediendo Estamos observando En pantalla Mi querida estudiante Karen Que el puesto noventa y ocho El puesto noventa y ocho Lo ocupa Mary Lizette Torres Maita ¿Y cuántos puntos hizo? Setecientos noventa Es lo que te habíamos explicado ¿No? La media En todo caso Para la universidad Para el examen Ordinario A la universidad nacional De altiplano Es setecientos noventa Eso quiere decir Que hay varios postulantes Que hicieron menos De este puntaje Digamos Setecientos ochenta y nueve De repente ¿Ah? Han hecho setecientos ochenta y nueve Entonces no han alcanzado La media Y no han logrado ingresar A la universidad nacional Del altiplano Puno Porque así como tú nos dices ¿No? Ciento cuarenta y ocho Bacán de esa vía Y Bueno Los demás han alcanzado Menos de este puntaje Porque si te das cuenta Desde el puesto Número noventa y dos No El puesto número noventa y dos Sí Desde el puesto número noventa y dos Lo estoy marcando en azul Desde el puesto noventa y dos Hasta el puento noventa y ocho Tienen Setecientos noventa puntos Que vendría a ser la media Y el puntaje mínimo Con el cual Podían ingresar A la universidad nacional Del altiplano Puno Eso quiere decir que ¿Por qué no se han cubierto A los ciento cuarenta y ocho Ingresantes? Porque han hecho Menos De setecientos noventa puntos O sea Supongo que habrán hecho Setecientos ochenta y nueve Digamos Si ya no alcanzaba Pues para poder ingresar ¿No? Porque el puntaje mínimo De acuerdo a la media Establecida por este examen De admisión A la universidad nacional Del altiplano Era setecientos noventa puntos Si revisamos La otra carrera La primera carrera Que también tenía La misma cantidad Tenía A ver Ciento cuarenta Ciento ochenta y cinco Mira Ciento ochenta y cinco Ingresantes A esta carrera Con ochocientos ochenta puntos Si te das cuenta Ochocientos ochenta puntos Es un puntaje Muy superior A los setecientos noventa Que es el puntaje De la mínima ¿No? La media mínima Para poder ingresar A la universidad Bueno Esperemos que Nos hayas entendido Karen Ahí está clarísimo Pues clarísimo Karen Han hecho menos De setecientos noventa Pues mira Y lo hemos Lo hemos visto Con tu mismo Con tu misma carrera No te preocupes Karencita No te preocupes Hay que seguir estudiando No más Karen No hay problema Ok Página Para ver los resultados De las personas Que no ingresan No todavía no hay Este Calixto 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 portada Aún no ha salido el link Este mi querido Calixto Ya No ha salido el link Pero les paso Les paso Les paso el link De la universidad Donde van a salir Ya Les voy a pasar el link Donde van a salir Los resultados Pues muchachos Listo Claro El link pues De la universidad nacional Del altiplano Puno Ahí tiene que salir Toda la información Correcta Aunque se me ha perdido Se me ha perdido el link No sé Algo ha pasado Jóvenes Se me ha perdido el link Pero voy a ubicar En este momento La universidad nacional Del altiplano Listo Universidad nacional Del altiplano Puno Les voy a pasar el link Directo de la universidad De tal forma Que ustedes Simplemente le dan Click Y ahí va a salir Los Y también Por supuesto Nosotros a través De apenas sale el link Aquí en Brice Perú Virtual Nosotros vamos a poder Este Enviar ese link No vamos a publicar el link Para que ustedes puedan Tener el acceso Bien Aunque es facilísimo Facilísimo Solo es ingresar A la universidad Nacional del altiplano Puno Listo muchachos Listo Ahí les he pasado el link Ahí está el link Ok Listo Ese es el link Directo de la La página El facebook oficial De la universidad Nacional del altiplano Puno Listo Ahí van a salir Publicados los resultados Y nosotros en simultáneo Apenas salen los resultados O sale el link Para que ustedes miran Revisen su puntaje Que han alcanzado Inmediatamente lo vamos a publicar En Brice Perú Virtual Hola Resultados en la carrera De turismo Por favor Ya Ya les pasé el link Verónica Te pasé el link Turismo Está en el área De sociales Ya Voy a pasar el link Verito Verito por favor Voy a pasar el link Solamente dale click En el link Que voy a pasar enseguida Y una vez que le das click Deslizas un poquito Y ahí encuentras Tu carrera Listo Ok Vamos entonces Trabajo social Levantamos el link Y lo publicamos Listo 3 2 1 0 Ya Verito Solamente dale click Ahí el link Ahí está el link En el último comentario Ahí está En ese comentario Ahí dice Ese es el link Ya Ese es el link Directo El link directo Del área de sociales Le das click En ese link Y automáticamente Te va a llevar A los resultados Ya Listo Te lleva a los resultados Este verito Y lo deslizas Hacia abajo Y ahí encuentras Los resultados Si quieres otras carreras Con toda confianza Este El link Está en los comentarios En los comentarios Subes un poquito Hacia arriba Y ahí en uno De los comentarios Vas a encontrar Los demás links También Y por si acaso En breves instantes Culminando la transmisión En vivo Vamos a colocar Los tres links De las tres áreas Aquí en En el Facebook oficial De la Academia Brice Nuestra página oficial Ok Saludos Verito Mucha suerte Mucha suerte Verito Cristian Morán Nos saluda Dice Hola Hola Dice Cristian ¿Cómo estás Cristian? Acá en fin de semana Domingo Trabajando nosotros Y cumpliendo ¿No? Nos habíamos comprometido Con transmitir los resultados Del examen De hoy domingo Y lo hemos cumplido Pues definitivamente ¿No? Entonces Hemos pasado las listas De todos los ingresantes A la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Y un saludo Entonces reiterado Para todos Ahí está Trabajo social 1250 puntos Bueno Hoy nos hemos quedado Sorprendidos Porque adivinen Adivinen ¿Quién ganó? Ganaron los de enfermería Enfermería Primer lugar En el cómputo general Y de las tres áreas Las dos chicas De enfermería Se llevaron el primer lugar Y nos dejaron sorprendidos Ok Los que buscaban contabilidad Es la primera lista De ciencias contables De la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Ahí tienen la primera lista En el área de sociales Muy bien Esperemos haber complacido A nuestros seguidores Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado En la transmisión en vivo Un saludazo especial Para Elens Elens Elías ¿Qué tal Elens? Espero que les esté pasando Muy bien hoy domingo Descansando un poquito La mayoría descansando Nosotros trabajando Como siempre Como es habitual En Brades Peruvirtual Cumpliendo Los retos Que nos dan Nuestros seguidores Nos dicen La transmisión de tal Ya estamos transmitiendo Listo Y el próximo domingo Estaremos en vivo Y en directo El día domingo Con la transmisión De lo que es El examen El ingreso De los postulantes ¿No es cierto? Va a ser en horas de la tarde En vivo Y en directo Desde la Universidad Nacional De San Agustín Renzo Poli Dice Lo máximo maestro Puede ingresar Bien bien Rencito Felicitaciones Felicitaciones A todos los ingresantes A la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Un saludo Y muchos éxitos Jóvenes Recuerden que a veces Resulta más fácil Ingresar Y más difícil Terminar la carrera profesional Bueno Hay que intentarlo Hay que darle fuerza Ponerle alegría Tienes que hacerte amigo Del estudio Y triunfar en la vida Jóvenes Un gusto Quien les habla Víctor Hugo Les agradece muchísimo La atención prestada Hoy al en vivo Con la resolución De los ingresantes ¿No? Los ingresantes A la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Un saludo muy especial Para todos Cuídense bastante El reto Brais Mañana A partir de las 2 de la tarde De lunes a viernes 2 de la tarde en vivo 2 de la tarde En vivo y en directo Los ingresantes A la Bueno En vivo y en directo Que voy con El reto Brais El reto Brais De dos formas En el reto Brais Tú mides tu nivel De preparación Y aparte de medir Tu nivel de preparación Aprendes un poquito Porque te damos Las respectivas Notas Los adicionales Que tú tienes que saber Para postular A cualquier universidad Del Perú No solamente a la UNSA No solamente a la UNSAJ Universidad Nacional Del Altiplano Que ya se viene También su examen Y también En todo caso A la UNSAJ Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco Que ya se viene Su examen Y hoy pues Culminó el examen Para la Universidad Nacional Del Altiplano Gracias Gracias Liz Por acá dice Un agradecimiento Gracias a Academia Ingreséis Bien Es que tenemos Alumnos Tenemos alumnos De todo el Perú Obviamente En Academia Brais Perú Virtual Tenemos alumnos Y prueba de ello Es lo que nos dice Liz acá Que ingresó Ingresó Se ha preparado Pues ingresó En muy buen lugar Listo Vidal dice Que llevar para el control Biométrico Tu dedo Ok Listo Nos vamos Un gusto Un gusto Haber compartido Con ustedes Un gusto Haber compartido Con ustedes El en vivo Los nuevos cachimbos A la Universidad Nacional Del Altiplano En unos instantes Voy a volver a colocar Aunque ya tienen Creo que todos Tienen Los que han estado Viendo el en vivo Ya tienen ahí Los links de acceso Para poder saber Si ingresaron o no ¿No es cierto? Ya tienen ahí los links Pero igual En Academia Brais En un ratito Voy a colocar los links Y para que Bueno vean Pues no Para que vean Si han ingresado O no Y más adelante Yo supongo Que en horas de la noche O a muy tardar mañana Vamos a estar colocando El link En el cual Ustedes simplemente Le dan click Ponen sus datos Que les van a solicitar Para ver Que puntaje Han alcanzado En este examen A la Universidad Nacional Del Altiplano Bueno Un gusto Mañana volvemos A las 2 de la tarde El gran reto Brais Mañana 2 de la tarde Chao chao Nos vemos Brais Ganó a todas Último examen Unza Primero en el cómputo general De las 3 áreas Y primero en medicina David Rondón Primero en medicina Brais Cuarto en medicina Wilder La Guilla Soy Gabriel La Guaita Quinto en medicina Brais Chihuaharanaya Sexto en medicina Brais Renato Carvajal Ingresante en medicina Y soy 100% Brais Taira Nicol Melina Carvajal Primer puesto Ingeniería de minas 100% Brais Primera enfermería Rebeca Mispireta Mi nombre es Talita Cruz en Tari Casas Primer puesto Ingeniería industrial Y soy 100% Brais Primer educación Carolina Monroy Primera arquitectura Ruth Mesa Brais Inicio de ciclo intensivo Unza católica Y se prunza Quintos Inscríbete en nuestro Facebook Academia Brais Y de manera presencial Con todas las medidas De bioseguridad En Santa Marta 209 Frente a la comisaría Aquí está prohibido rendirse Solo una cosa Convierte en imposible Un sueño El miedo a fracasar Sabemos que con tu esfuerzo Y nuestra contundente Preparación Lograrás tu ingreso Hola Soy José Macetas Y yo soy Brais 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 ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si quieres ingresar Ven a la mejor Hola, soy Leslie Yo quiero mandarle Un beso a la Academia Brais Un beso a todos los alumnos De Brais Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Gracias por ver el video